Yo oigo este tipo de canciones, todos son iguales, tienen el mismo sanzonete. Oye, ¿sabes qué? Voy a hacer la canción de Bajo las Capuchas. Ya, ya, vámonos, vámonos, vámonos. Escúchalos en vivo a través de internet O bájate los podcast que están en la red El animal, el testigo y el fio sombra querrán Que la lucha sea en este lugar Los chismes, rumores, en su floja estarán De aquí, bajo las capuchas ¡Ay, mi vida! En morida En el pasado los gladiadores ocupaban el Coliseo Romano Después los caballeros medievales defendían sus escudos en las cruzadas Ahora los modernos guerreros defienden su honor Arriba de un rinco Esto es Bajo las Capuchas Señoras y señores Niñas y niños Caramelos y bolitas Queridos hermanos y únicos amigos Los saludo con un gusto extraño, especial, medio claustrofóbico Y con un chorro de calor Aquí estamos, pero así como derritiéndonos Y estamos pasando por diferentes mundos en este plano De, no sé, de la tierra En el plano ancestral, por donde ustedes quieran Pues ya estamos de regreso aquí en este capítulo número ochenta y ocho De bajo las capuchas Y ahorita comentando algo de la entrada de nuestro programa Que me dio mucho gusto Y lastimosamente no lo registramos Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues ahora estamos incluso cambiando de lugares aquí en la cabina Ya no está a mi derecha O a mi izquierda, perdón Ahora está enfrente de mí El ánima de Coyoacán Muy, muy, muy buenas noches Abrazo de oso y piquete de ojos para todo Y sí, comentando este La anécdota de triple A Que más adelante se las vamos a decir Pues vamos a decir Para que vean que aquí Aquí contamos Pero con ganas Ahora en la silla del rey El vero, vero, petatero El único e inigualable Tío Sombra Amigos, espero que les guste mucho este programa Y no sé, pero me sonaste un poco extraño De repente, la manera como iniciaste ahora ¿No te recordó radioactivo? ¿Ah, sí? O sea, ¿no te recordó un poco ese estilo? Sí, sí, claro Bueno, es que no lo quise hacer así La verdad es que sí tengo claustrofobia y ataques de pánico Entonces dije, no, pues aquí está Ahí como vienen No le dan miedo, pero Ahora sí, me sonaste al viejo programa del Mañanero Pero con Rulo y José Enrique Ah, ¿a poco? Sí No, yo no lo había escuchado él, sinceramente Pero bueno En su momento yo era fan de ese programa ¿Ah, sí, era fan de ese programa? Sí Bueno, pues señores, bienvenidos Les mandamos un saludo aquí al Fondo de la Hecha Diabólica Como siempre, en los controles metidazo Y con muchas anécdotas, muchas cuestiones Muchas cosas, todo lo que nos ha acontecido Evidentemente, vamos a hablar del asunto de la guerra de empresas Que fue lo que, pues de alguna forma Movió el domingo luchístico del Distrito Federal O sea, domingo más luchístico no se había visto en años Sí Ya había tiempo que no No, ya tiene tiempo que Y hacía enfrentamiento directo de empresas Y con tal calidad Y con tal calidad Bueno, yo siento que uno se quedó muy chico No, la verdad sí No, pero aún así, para lo que estaban acostumbrando mostrar Sí, sí, sí Mostraron buenas cartas Tal vez no sus mejores cartas Pero sí algo bueno Uno se quedó muy chico Y uno se quedó muy grande Sí Que se encargaron de echarlo a perder Pero bueno Bueno Ahí está aquí en el ar Bueno, ahorita vamos a platicar De eso Bueno, pues hablando de eso Este, ¿cómo se llama? Pues evidentemente nos encontramos con el asunto Tan súper esperadísimo de las Parcas Una rivalidad Que no nació Cuando llegó LA Parca Aquí últimamente A la triple A Dale en la tower a la Parca Es una rivalidad que tiene Todos los años Desde que Casi 10 Salió Sí, casi 10 No, más de 10 11, ¿no? No, casi 10 ¿Casi 10? Sí Bueno, no nos acuerdo Ahorita Sí, te voy a decir por qué Porque Si no mal recuerdo En ese tiempo apenas empezábamos con Superluchas Empezaba la revista Y casi como a La nueva Como al sexto Quinto número fue cuando se presentó esta bronca Sí, así es Entonces sí, ya de tener como 10 años No más Bueno, para la gente que no lo sepa Es que muchos dicen Bueno, la LA Parca Contra la Parca Que era la original Les voy a contar la historia Resulta que Este Llegó un momento En que Conan ¿Quieren que les cuente un cuento? ¿Lo quieren? ¿Quieren que les cuente un cuento? No No, pues lo soplan Y aunque me digan que soy grosso Es mi primo El güey este Pero Es más Este está chaparro y gordito Yo no Yo sí le doy en las bausas Pero bueno Es otro rollo Este Resulta que Más o menos hace 11 años Se creó una empresa Por parte de TV Azteca La gente que no podía creer Que TV Azteca alguna vez Tuvo lucha mexicana Crearon precisamente la empresa De Provo Azteca Si me lo permites Con muy buenos conductores Estaba Alcatraz Estaba Si no mal recuerdo Javier Javier el Gusano El Gusano No, no estaba él No, entonces No, ya sé El Hernández Valdés Ah, Hernández Valdés El Hernández Valdés El amigo de siempre Y uno que era muy malo Como locutor El Sandor Molevsky El este ¿Cómo se llamaba? El profesor El Gusano Entonces ¿En qué? ¿Dónde narraba El lucha? ¿Sí era ahí? No, el Gusano Siempre ha sido televisivo O sea Nunca fue a TV Azteca Sí Nunca, nunca fue a TV Azteca Estaba en otro rollo Bueno, entonces Resulta Que se formó La empresa Promo Azteca Y el primero que salió Increíblemente Fue Conan Acompañado de Rey Misterio Y de repente La sorpresa Se va a La Parca La superestrella Que acababa de ser creada Por Triple A De alguna forma Que era un luchador Que empezó de rudo Y que tenía un pique Pero tremendo Con Liz Mark De llegar así Ahorita que pusiste Las cosas de los zombies Con la cabeza De Haz de cuenta Separada de un cuerpo Con la máscara De Liz Mark Así llegaba A las funciones Ah, ok ¿Cómo ves? O sea Era maravilloso Ver a este cuate Con su máscara Y de repente Por ejemplo Yo me acuerdo Que llamó mucho la atención En la primer triple manía Allí en la Plaza México Donde Supuestamente Perdió la carrera Conan Que no sé qué está haciendo Ahorita luchando Si ya la perdió Sí, ya la perdió Ya la perdió Ajá Pero bueno Este En donde Eran unas santas maraquizas Liz Mark La parca Liz Mark La parca ¿Qué pasó? De repente A las semanas No te voy a decir meses A las semanas Hicieron temporada En el Juan de la Barrera Por angas O por mangas Pero se volvió El ídolo de la gente Siendo rudo ¿Qué fue lo que sucedió? Se cambió a técnico Se cambió a técnico Tenía un Un carisma tremendo Por eso fue una sorpresa Por eso fue una sorpresa Que de repente Él decidiera dejar El Este ¿Cómo se llama? La empresa De las De las Tres A Porque de alguna forma Era el consentido De la misma No era la superestrella Era Era otro rollo Pero que se fuera a Conan También fue algo Completamente sorprendente Evidentemente Conan no nada más Se llevó a estos Luchadores A A A promo azteca Sino que también Se los llevó Al mismo tiempo A la WCW La de CW Qué buena época Muy buena época También estuvo Rey Misterio Evidentemente Por supuesto Estuvieron los villanos Estuvo Este Super Crazy Según recuerdo Estuvo El Air Juvie Juventud Guerrera Allá era Air Juvie Este Sigue siendo el jugo Desde entonces De ahí Creo que Psicosis También anduvo por ahí Sí Ajá O sea Fue una época Maravillosa Para los mexicanos Psicosis Estuvo Sí Ajá Hubo más gente Hubo más gente No me acuerdo Pero sí Creo que el Dandy No Bueno no El Dandy Pero estuvo ahí En la WCW Cuando hicieron La Latin World Order Sí estaba el Dandy Órale Eso sí Bueno Llegó la La Parca Todavía se anunciaba Como la Parca Pierrot También estaba Super Caló También estaba Sí Sí Es cierto O sea Estamos hablando de Imagínate Les dieron su lugar O sea Lo que no sucede En la WWE En la actualidad Se los dieron En la WCW Y Goldberg Digo La Parca Que ahí Ahí fue donde estrenó El equipo de LA Parca O sea Pero no pensaba cambiar No Seguía siendo La Parca Ajá Era La Parca Pero con el equipo Exactamente Maravilloso A mí me encantó Sí más vistoso Muy original Techa Irman Ajá Este Llegó a tener rivalidad Con Bill Goldberg Que era la máxima estrella De la WCW Digamos que era la respuesta Muchísimo de peso Y de estatura Sí así es No 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 Pero él no se amilanaba Y sobre de él ¿No? Y haz de cuenta Que Goldberg Era la contraparte De Stone Cold Steve Austin En ese entonces Ajá Que eran más o menos Los tiempos En los que Pues de alguna forma Estaban tratando De competir Una empresa Contra la otra Es una lástima Que se haya acabado La WCW La verdad es que Me parece que era una empresa Que daba mucho Daba mucho Dio mucho Sí Sobre todo Los conceptos que manejaban Era Digamos Lo que se intentó hacer ahora En el enfrentamiento De WWE Ah TNA Sí Era como un pequeño Recuerdo De lo que sucedió En aquella época Pero estamos hablando De que El poder económico Que tenía la WCW Sí Ah pues ¿Cómo se llamaba este hombre? El de Atlanta Que además Su sede en Atlanta Ay sí ¿Torner? Gracias De Turner De Turner Obviamente Se empezó a traer Mucha gente De mucho peso Sí Caros De gran calidad Ajá Y además Empezaron a mostrar Cosas distintas Así es O sea Ya olvidándose De la clásica lucha De El bien y el mal Como Cara roja Capitán América Diciendo No, 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 no Olvidémonos de esos Vamos a hacer lucha de verdad Ajá Sí De que Tú eres malo Pero yo soy más malo Tú eres bueno Yo soy bueno Pero me caes gordo Así es Así es Exactamente Bueno Regresándonos un poco La historia De la parca La hora L.A. Park Pues resulta que parte Del enojo que tuvo Es cuando de repente Le pusieron a la parca junior Lo mismo sucedió Con máscara sagrada Cuando apareció Máscara sagrada junior Evidentemente se les ofrecen mejores condiciones Yo me acuerdo que Adolfo Tenía cierto miedo De salirse por el asunto del personaje Sin embargo se armó de valor Y vámonos Porque al final de cuentas Él fue el que creó el personaje De hecho la parca junior Que subió a hacer la parca Tuvo que hacer modismos parecidos No iguales Pero parecidos a los de Muchas cosas imitativas Para poder este Pues vayas Ocupar ese hueco Que nunca lo llenó No, no, no Para nada Pero de alguna forma Lo suplantó Fíjate que Digo Yo sé que hay mucha gente Que le gusta la triple A Y que le gusta la parca O sea La que ahorita no sabemos Si eso no es por Lo que vamos a comentar La parca Que no puede alzar la mano La parca La parcaris Bueno La parcaris Digo Si eso dio un buen lugar Si tiene su público No lo vamos a negar Evidentemente Llegó a durar tanto tiempo Como la parca Que la gente De las nuevas generaciones De los aficionados De la triple A Lo arroparon Y lo quieren O sea Es más Sí, sí, sí Este cuate El parcaris Por decirlo de alguna forma Es más querido que octagón Pues sí Sí O sea Increíblemente Es más querido que octagón ¿No? Eso es cierto Sí, así es Es el principal de la película De triple A Exactamente ¿Quién? La parca Ajá La parcaris La parcaris Exactamente Es el principal de la película De triple A Es digamos el héroe ¿No? Es bueno Total Este Pues evidentemente Se vinieron los problemas Encontré Hector Guerrero No, Héctor Garza Era Héctor Garza Psicosis La parca Héctor Garza Es Juventud Guerrera Sí Este Rey Misterio Ajá Lógicamente Eddy Sí, sí está el dandy ¿Ya ves? Sí, sí es cierto Tienes toda la razón del mundo Sí, sí estaba el dandy Psycho No, no, no Pues imagínate O sea La cantidad de luchadores mexicanos Que llegaron Y que representaron Bien a la lucha Y dieron cosas diferentes A lo que se había dado Allá en Estados Unidos Damian Damian 666 Y Eddy, ¿no? Este es Chavo No, ese no es Chavo Quién sabe quién sea Pero no, no es Chavo Sí, es Chavo Sí, es Chavito Es que tiene pelo Ándale Tiene pelo Bueno, sí estábamos hablando De la gente que se presentó Precisamente allá En la WCW La añorada WCW La verdad es que Era una empresa que A mí me dio Me dio muchas satisfacciones La lista completa Del Latin World Order Ajá Eddy Guerrero Sí Rey Misterio Junior Juventud Guerrera Psicosis La parca L.A. Park Sí O sea, la parca L.A. Park Ajá La parca La parca Sí, la parca Ajá El Dandy Silver King Villano Quinto ¿Fue el quinto? Ajá Pues ahí dice Fue el quinto Pero también fue el cuarto Pero aquí no lo mencionan Damian Ajá Cíclope Héctor Garza Y Ese no sé quién sea Spider Spider Artur Art Flores No lo conozco Ah, por despaldas Pero ese era parte de Aquí, ¿sabes qué les faltó? Este, el villano cuarto Porque incluso salió lastimado del cuello con un martinete Y se tuvo que regresar ¿Te acuerdas? Y se tuvo que regresar, sí, cierto Ajá Pues dije que luego pasaba eso porque no estaban tan bien preparados Y que se enojan No, pues es que como que no estaba bien preparado Sacamos la foto de Ray Mendoza colgado del cuello Con una banda de piel Para poder fortalecer el cuello Él hacía lo mismo, sí Bueno, fue un mal lanzo Y se acabó Bueno, nos vamos a corte Regresamos en un instante Vamos a buscar Una sorpresiva melodía Que espero que no nos deje todos traumados Regresamos y seguimos con más Lucha libre Hablando de zombies Thriller Michael Jackson Y de parcas Y de parcas Zombies y de parcas Bienvenidos al zombie lanchicharronero Pero todavía no estamos en noviembre, hermano Hay que ir preparando el camino Hay que ir preparando el camino Hay una encuesta en el Facebook que decía Tú te puedes salvar de los zombies O algo así se llama, ¿no? Y que no la pasó ¿En serio? Qué chido Yo quería ser zombie Ok Ah, pues quién sabe Bueno, este Vámonos con salud litros Mi querido tío Sombra Vamos a darle Empezamos con Bruno Por cierto No mandamos saludar a Bruno Ah, ¿qué huele, Bruno? Allá en este En la tierra de las mujeres bonitas Que no nos ha querido mandar ninguna Bruno Bernasconi No, a ustedes no A mí sí me mandó Así te mandó Y me mandó fotos que no eran publicables en el blog Bueno Están Ay, caray Bueno, en fin Bruno dice Muy buenas noches a mis compañeros en cabina Las adalitas Y a todos los que nos hacen el favor de escucharnos todos los miércoles También deseo felicitar a mi cuate del testigo Por la estupenda entrevista que le hicieron en el barco ebrio Enhorabuena, carnal Finísimas personas, ¿no? No, bueno, muchas gracias Muchas gracias por la presentación Disculpe, señor ¿Le puedo practicar esta llave? Una entrevista para el barco ebrio Si a alguien le interesa Eso fue una entrevista que se hizo hace dos semanas Directamente para España Por radio abierta, por vía Skype Fueron como dos horas Tuve que levantar a las cinco de la mañana Si estaba en cantidad de zombie Pero bueno Hablándole 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 Bueno, seguimos, seguimos Mepisto 89 de Veracruz dice Buenas noches a todos en cabina Al testigo, al tío Sombra, al ánima, al hacha, a Bruno, a Carlos y a Camilita Viva L.A. Park Viva Pero que no viva tan lejos No, que no viva tan lejos Viva el estacionamiento de Los Ángeles Jugar Dice ¿Qué? ¿Otra vez no hay cámara? ¿Qué? ¿El testigo ya rompió la cámara de un grito? No, es que tenemos ahorita un servidor alternativo Que no nos permite mucha conexión de energía eléctrica Entonces andamos en mejoras para modernizar esto de la cabina Eso sí Bueno Madai Chan dice Buenas, buenas a todos en el programa Tío, ánima, testigo, hacha y a todos los del chat Muy buenas noches Muy buenas noches ¿Qué dice esto? Si llego ya está programada, Javi Kamuy ¿Qué volé, Javi Kamuy? ¿Cómo estás? Ah Felipe de Oaxaca dice Yeah La Parca dijo que iba a callar a L.A. Park y las cosas que había dicho 13 Ah, ahí está Él dice 13 años ¿No ves? 13 años Te digo que yo más o menos le calculé el tiempo porque era más Nosotros dijimos 11 o 9 Yo dije más de 10 Más de 10 ¿Tú dijiste que eran menos de 10? No, yo dije 10 10 Yo dije que eran más de 10 Son un chorro O sea, la rivalidad más larga de la historia de la lucha libre ¿Y por qué la hiciste así? ¿Eh? ¡No era larga! Bueno, a ver qué pasa Qué bueno que no hay cámara Sí, en serio Lo bueno también que no hay censura en internet, ¿verdad? No, si no, imagínate Eh, Cougar dice Señores de Bajo Las Capuchas ¡Salulitros! Enorme gusto escucharlos en directo ¡Salulitros! ¡Salulitros! Marito 75 Hola a toda la mesa de Bajo Las Capuchas Hola Marito Hola Marito Lucas 1, 2, 3 por mí Todos los que nos atascamos de lucha libre el fin de semana pasado ¡Oh, sí! ¡Oh, yeah! Un saludote para el enorme testigo Al prolífico tío Sombra Ya ves, ya ves Al supercibernético hacha diabólica ¡Al azote venezolano! Gracias por la publicación Y al super recontra Sanchísima de Coyoacán ¡Arriba los chicharroneros! Y sobre todo A nadie salgado Y a la güera fontes A la güerita fontes Oye, de veras, este Bueno, lo que es no saber, ¿no? Porque hoy vi apenas la publicación de Lucas Sí Él hizo una reseña de lo que pasó en la Arena México Ajá A ver si más adelante la podemos pasar en vivo Ok Digo este en vivo Pondimos que muerto, ¿no? ¡Muerto! ¡En zombie! ¡En zombie! A ver si la podemos leer directo del blog Órale Gusdemon dice Este programa es buenísimo Es la primera vez que los oigo en vivo Ah, pues muchas gracias Saludos y bienvenido ¡Bienvenido a Gusdemon! Eh, no lo había visto Nos manda un enlace de YouTube Es una lucha de Pentagón contra la Parca Donde casi se muere Ah, supongo que fue el lance Sí, donde él queda Pues, knockout Es el espantagón El espantagón Ajá, sí, así es Lucas dice Oigan, qué lucha tan chida la de las parcas Por cierto, gracias a mi pirata de confianza Que me roló una copia de la triplemanía 18 Se mancharon con los precios Ah, sí Órale Y no me quedó otra que llegarle a mi bucanero Para poder enterarme de cómo estuvo esa función Mientras yo estaba en la Arena México Sí, pues es que ahora sí que ibas O ibas a una o ibas a otra Así es Mefisto 89 de Veracruz Dice Un cuate me comentó Que ayer en Tampico L.A. Park Le volvió a meter una arrastrada La Parca Ajá La L.A. Park Salió con la música de Thriller Y la gente lo ovacionó Y cuando salió la Parca Ajá La gente lo abuchó Órale Por cierto La lesión que comentaron de Villano Cuarto Creo que fue por un castigo Que no sé si estuvo mal aplicado Que hicieron en conjunto Canyon Que en paz descanse Ya ves por aplicarle Lo que le aplicó Ya se murió Ajá Ya no te digo Felipe de Oaxaca dice Oye Mándale un saludo a mi novia Claudia de Guadalajara Que por fin se va a poner A escuchar el programa No me digas eso A ver tú Mi querido galanazo Claudita de Guadalajara Te mandamos unos saludos Y el testigo Te va a firmar la talla Jajaja Que la canción Bueno está bien Pues un saludo a Claudia Allá a Guadalajara Ajá Bruno dice No estoy de acuerdo Con lo que hace la triple A Deberían respetar al público Ya no nos la creemos Bueno Ahorita vamos a platicar De todo eso Así es Se ha estado manejando Que Ahora si el resultado final Fue por culpa de Final final Ahorita lo vamos a platicar A ver Vámonos con la reseña El que si pudo verla Ajá ¿No los invitaron a ustedes? ¡No güey! Yo mandé boletos para todos Yo no sé por qué no fueron Ajá Si el hacha El hacha No sé qué Pero veo que compró Más cosas ¿No? Ajá Bueno pues estuvo Muy 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 padre La función Muy 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 buenas noches Muy muy buenas noches Abrazos Y piquete de ojos Para todos Las luchas estuvieron Excelentes Lo que comentaba yo Con mucha gente Que estábamos ahí De que ahora si hubo Lucha libre A mucha diferencia De lo que vimos En el Juan de la Barrera Ahora si vimos Mucha libre Desde que empezó Hasta que terminó Había mucha gente Bueno es que Hay un reportero En el récord No sé por qué El récord tiene Si de por si Pone muchas tonterías Ahora se dieron El lujo de poner Otras más tonterías Que no son investigadas Yo creo que mandan A un reportero El reportero huevón No fue ni a la función Ajá Puso lo que Yo creo que le contaron O lo que él pudo Con sus chismes A este A completar una nota ¿No? Eso no se hace Y no se vale Lo que sacó de internet O lo que hizo De copy page O no sé Alguna idioteza Alguna barrabasada Así Mal por los de récord Pero bueno Una función Que estuvo muy buena Empezó con la lucha De minis La lucha de minis Excelente De primer nivel Estuvo sin cosis Este abismón Mini abismo Todos mini Claro Abismo negro Sí porque como que hubiese estado Hablando de zombies Sí verdad Y una lucha De primerísimo nivel De primerísimo nivel Ahí el ganador Indiscutible Fue octagoncito Había un luchadorcito Máscara divina Mini máscara divina Que estuvo a mi parecer Dominando toda la lucha Y toda la lucha Y toda la lucha Y pues llegó octagoncito Le hizo un tipo suplex Desde arriba de una escalera A una mesa Y pues ahí quedó Este mini abismo negro Y octagoncito Obtiene el campeonato De minis Hay que aclarar Que en esta función Todos los campeonatos Cambiaron de De dueño De dueño Ok Inclusive Hasta el nombre Cambió de dueño Sí Bueno Ahorita platicamos Más adelante de eso Ok Y después vino La lucha De las damicelas Las Apache Con Cintia Moreno Y las estas Gringas locas Con Sexy Star Que preciosa Esta Sexy Star Cada vez me enamoro Más de ella Ah bueno Lástima que no me pele Ok Pero híjole Que lucho No También Las damas También tuvieron Su participación Muy activa Muy buena Dentro de la lucha Y yo por un momento Llegué a pensar Que si iban a ganar La Zapache Con Sexy Star Y otra vez Paz Que no rompen Las quinielas Ganan las gringas Locas Gana Sexy Star Y ahora van a ser Sus Sus empleadas Domésticas No digas Sirvientas Empleadas domésticas Y te atrevas A decir chachas No puedo decir Mis infusas No 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 Y este Y pues ahora van a ser Las empleadas domésticas De este mes Hay que también aclarar Que Conan estuvo presente En toda la función De triple manías En toda la mesa De comentaristas Como comentarista invitado Claro Y lógicamente Tuvo que ver También tuvo mucha participación Porque pues es lógico Que tiene roces Con casi todo mundo Si no hay De otra Entonces aunque él dijera Que él estaba Como comentarista invitado Y que no iba a participar Pues era muy Obvio Contundente De que todo el mundo Salía y se la hacía De a Tox Sí En Wins ¿No? Claro Y luego venía la lucha De Silver King Y último gladiador Silver King Por el campeonato De parejas De triple A Silver King Último gladiador Silver Cain Silver Cain Silver Cain Que esta semana Que esta semana Bueno no esta semana Antes de Triple Manía Tuvo que cambiar de nombre Para salir enmascarado Sí Para registrarse Pues tuvo que ir a la comisión Del Distrito Federal En donde sacó una credencial Como Silver Cain Y pues yo creo que Ni el fantasma Ni nadie lo reconoció Le dieron su credencial Y pues ya luchó enmascarado Otra vez Ay que barbaro Y con la misma máscara Aparte Silver Cain No? Que bonita familia ¿No? Y luego este Estaban los japoneses Estos campeones Los Shiozaki Y Akoi Los ex campeones japoneses Y estaban Bobby Roth Y James Strom ¿Quiénes son? Los de Beer Money Este Beer Money ¿No? De TNA Fíjate mira Individualmente Son buenos luchadores Cumplen hasta ahí Si Pero como pareja Son de las parejas Más estridentes Más escandalosas Más impresionantes Que tiene TNA Ok Si Muy Muy buenos Ok Y los favoritos de la noche Uh huh Nicho el millonario Y yo el líder Y que no pasa nada No si pasó No para Nicho el millonario Y yo un líder Bueno no pasó para ellos Porque fue una luchadora Muy buena Si Tengo que reconocerlo Ver tantas personalidades Y de tan muy buena calidad Realmente Mis favoritos eran la 1-8-7 Pero ya empezando la lucha Decías Chin Va a ganar cualquiera Claro No había de quien Y la primera sorpresa La dan precisamente La 1-8-7 Que son Nicho el millonario Y yo el líder Eliminando A los campeones A los campeones A los japoneses Los japoneses De muy buen tonelaje De muy buen peso De muy buen luchar Claro Y este Pues quedan Y japoneses Con estilo recio Como se sabe O sea No son fáciles De derrotar Los japoneses Son muy suicidas Son muy aventados Entonces Eso este Tiene muchos valores Ese triunfo Si no si Y cuando más Bueno cuando mejor Estaban luchando La 1-8-7 Si Perdón Que llegan los de Beer Mooney Y a quien me sacan Pues a la 1-8-7 Y dices Chin Les aplicaron el Arizona Es que era una Una cosa medio rara Porque cuando Menos estaban luchando Los Beer Y cuando más Estaban luchando La 1-8-7 Pasa al revés Pum Los elimina ¿No? Y dices Bueno Cuestión de cada quien Te digo Es que son oportunistas A más de poder Son muy buenos Y en el ring No les puede perder el ojo Si hay que verlo Si estás luchando Contra uno No puedes perder al otro Aunque tengas Su compañero Que te esté apoyando No puedes perderlo De vista al otro O sea Se les escapa Si Yo a esta función Fui con el números malditos Y vimos la primera lucha Dijimos Ah está buena Está buena Prende La de los minis Si Luego vimos las de las damas Que me decía mi hermano ¿No estás viendo Que están haciendo? Le digo No realmente estoy viendo A las muchachas Que guapas Todas 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 Tiene que ser Así es Y esta lucha Subió mucho de ritmo Y prendió mucho a la gente No a diferencia De lo que dicen En el record Y se quedaron Arriba del ring Silver King Último gladiador Y los de Beer money Beer money Ok Y empezaron a hacer Un muy 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 buena lucha A final de cuentas Pues ganó Silver King Último gladiador Si Y pues ni modo Así fue la lucha Quedaron fuera todos Ellos son los nuevos campeones De parejas Ajá Y la primera sorpresa de la noche Que nos la dan Sale el hijo De cien caras Y más caraño Dos mil juniors Me llama la atención Salen aquí a triple A El hijo de cien caras Y más caraño Dos mil juniors Y aquí los Sí Ajá Están allá Y los papás Entre comillas Luchando en la arena México Qué bárbaro Bueno Está bien Es la invasión de la familia Caras Sí Piden Y exigen una lucha Sí Por una oportunidad Para ese campeonato De parejas ¿Cómo ven? No pues bien La verdad es que es inesperado Completamente Y es una cachetada Al consejo mundial De lucha libre Que no se esperaban Te lo puedo asegurar Que no 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 La verdad es que no Ajá Y después este Pusieron una jaula Yo esa lucha No me acordaba yo Haberla oído Ni haber visto Pero bueno Pues la pusieron ¿No? Ok Y tengo que ser sincero No me acordaba de la jaula Sí Pero Iba a ser una lucha De cabelleras Ajá Iba a haber unos representantes De Piero Y unos representantes Del hijo del tirante Sí El que perdiera Tenía que raparse No No el luchador No 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 el luchador El equipo que perdiera El equipo que perdiera Tenía que pelarse Que pelar a su representado O sea A su referi De cabecera De cabecera Así es Y salía Chesman Salió Hernández Y Alex Qué impresionante Es Hernández O sea Tú lo ves de ser Dices Ay Es que mató Todo Ahorita te voy a explicar Por qué Chesman Hernández Y Alex Cotlop Iban a ser los representantes De El hijo del tirante Ok Y A música jarocha Heavy metal Y a Pimpinela Música jarocha Es octagon Para los que no sepan Ajá Ajá Son los representantes Desde el piero Ok Si en esta lucha Se dieron Pero tremendamente fuerte Lo espectacular De la noche Es un Bueno hubo dos Dos momentos Muy espectaculares Hernández parece Que va a abandonar La jaula Pero es que se trepa Donde están las luces Y desde ahí Salta Impresionante Desde ahí arriba Hasta Hasta donde estaba Heavy metal Que estaba Arras de lona Ok Oh No 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 dejes Pobre Lo hizo No deja de eso La altura era impresionante Claro Esa fue la primera sorpresa De la noche Claro Después Chesman Hace lo mismo Se lanza Pero un Moonsalt Desde arriba Hacia heavy metal Claro Otra vez Sí Pero ahora sí Heavy metal Heavy metal Se quita Y cae de puro Pansazo Chesman Sobre La lona Sobre la lona Se quedó sin herederos El chesman No 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 Santo Santo Madrinazo Por no decírtelo Entonces heavy metal Se sale Bueno va a buscar Salida A salir De la jaula Y va Que me lo regrese El hijo del tirantes Con un tremendo derechazo Pum Y vas pa adentro Otra vez Ok va Chesman quiere salir Y este Piero no lo quiere dejar salir Pero se sale Chesman O sea yo pensé que en ese momento Heavy metal se iba a salir Y iba a perder Chesman Claro Y adiós caballera del hijo del tirantes Pero no Salió Chesman Se quedó heavy metal Y el Piero Pelón Si el Piero es Muy cómico Viéndolo con pelo Sin pelo se veía Comiquísimo Se ve peor Parecía Teo Lucas Ok ¿No? Y por el orgullo de modalidad extrema Cibernético Y el gigante Avis Otro loco Otro loco Pero ese si está demente Me recuerda mucho A Cactus Jack Pero más grande Más fuerte Más pesado Pero igual de loco Órale Órale Pues ellos se enfrentaron Al vampiro canadiense Y al zorro No pues no Nada que ver Pues también muy muy buena lucha Este al final de cuentas Pues este cibernético Le ganó A Avis Si A este No 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 Ellos eran pareja Ya me confundí Este cibernético y Avis Le ganan al vampiro Ok Y te voy a decir Porque me confundí Porque después llegó La legión extranjera Y empezaron a atacar Al cibernético Después la continuaron Con este El vampiro Y al final de cuentas Terminaron con el cibernético Entonces era un relajo De que ya no sabías Contra quién iban En específico Porque hubo un pique Muy interesante Entre el vampiro Y Conan Que estaba abajo Y se estaban haciendo De palabras Haciéndose de palabras Ok En una de esas Conan se acerca al ring Y le avienta harina A la cara del vampiro Ok El vampiro cae El cibernético lo rinde Y de repente llegó Toda la legión extranjera Y pues fue Todos contra todos Bueno Toda la legión extranjera Contra todos Ok Y aparte Pues muy buena lucha Que dejó a todos otra vez Prendidos hasta la lámpara Ok Y luego por el campeonato crucero De triple A Guerra de empresas No 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 Otro lucho No 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 Todo estaba permitido Y estaba Este Jack Evans Extreme Tiger Nosagua Christopher Daniels El ángel caído Ok No 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 Otra vez Lucha de super primer nivel Y este Aquí Pues como todo se valía Pues a todo mundo Hizo uso De las rudezas Bellas Nada más que caminaban Por una silla Por una escalera Por una mesa También impresionante Ok Y la primera campanada La da Extreme Tiger Que eliminó a Nosagua No no Impresionante Pelas Sale Nosagua Extreme Tiger Se queda en el ring Todo mundo lo daba Por favorito Me incluyo Digo Era el campeón defensor Si no si Y Andale Que Christopher Daniels Me elimina Extreme Tiger Y pues dices Bueno Pues ahora mi favorito Es Christopher Daniels Ok Y andale Que tampoco latiné Porque Jack Evans Elimina Christopher Daniels Convirtiéndose En el nuevo campeón Crucero De Triple A Ok Después recapacité Dije Pues es un chavo Que está joven Que viene batallando mucho Que tiene mucho tiempo En la empresa Pues si se lo merecía Y además en la forma Que lo ganó Lo ganó bien Ah bueno Muy 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 bien Ok Y el Vámonos hasta el Megacampeonato De Triple A Porque se enfrentaban Doctor Wagner Junior Y Electroshock Bien 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 Una lucha Que me impresionó Porque muy pocas veces Ves lucha Al Ras de Lona En elementos De Triple A Y ahora si hubo Lucha Al Ras de Lona Electroshock Pidió a los maníacos Que no intervinieran Doctor Wagner Pues no tiene ya Aliados Entre comillas Dentro de la empresa Claro Y puse una lucha A Ras de Lona La gente abuchaba Si se oía que abuchaba Pero no por la lucha Sino porque Electroshock Le iba ganando O le estaba aplicando Llaves Al Doctor Wagner No era porque No quisieran ver Lucha A Ras de Lona Exactamente Eso fue lo que yo entendí A lo que yo percibí Claro No porque fuera aburrida Sí Pero fue de llaveo Contra llaveo Llaveo Contra llaveo Una cátedra de lucha libre Y en especial Una felicitación A Electroshock Porque demostró Que si sabe luchar Ok Eso es bueno Y de alguna forma La Triple A Con esto demuestra Que si tiene buenos luchadores Como siempre lo hemos comentado No nada más es parte Del concepto Que se maneja Sino que Tienen gente Gente buena Y sabes que me llama la atención Por ejemplo De donde viene el Doctor Wagner Del Consejo Mundial de Lucha Libre Un luchador que Tenía mucha más popularidad Que el místico Y por de alguna forma No dejarle pasar Fue desperdiciado Y pues él se podía Volver estrella En cualquier parte Como sucedía Y de hecho lo hizo En el momento en el que Se presentó Con los perros También causaba sensación Sí, así es En cualquier arena independiente Causaba sensación Lo que Lo que Quisiese Ajá Lo que quisiese hacer En donde se parara Sí Era Era gritos y vítores De la gente Así es Y Que gana El Doctor Wagner El campeonato Sí, así es que Carlos Cabello Tú dijiste que no ganaba No me interesa Lo que venga en el aniversario Y además ganó Con su clásico Doctor Driver Sí, así es Que no hay Pierde Perdiste con todas las de la ley Claro ¿Qué no era Mephisto El que odiaba a Wagner? Ah, lo sigue odiando O sea, lo sigue odiando Eso es seguro Ajá ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Pues Que el Doctor Wagner Gana Y a lo lejos Se oye la canción Del Mesías Ah, caray Y el Mesías Fue hasta el ring Con el que Un megacampeonato Lo traía él Y se le entregó En sus propias manos Al Doctor Wagner No me digas El Mesías El Mesías Y Electroshock Reconocieron el triunfo Del Doctor Wagner Y la verdad es que Se fueron por el camino limpio El camino bueno Sobre la lucha Qué buena onda No hubo sorpresas No, bueno La sorpresa fue El Mesías Que fue Y le reconoció La victoria Al Doctor Wagner Y fue una buena sorpresa Sí Y el Mesías Digo Y Electroshock Reconociendo la victoria Claro Del Doctor Wagner La verdad es que Mi respeto Es muy buena lucha Ok A ver Qué pasa Qué pasa Qué pasa Este Vamos con más saluditos Ok Que si ya se volvieron a juntar Oye Si ya se volvieron a juntar Zahesha dice Hola a todos en cabina Aquí llegando Saludos a todos Aquí tengo toda la familia Para oírlos Un saludo a toda la familia Toda la familia Bienvenidos Hola Feliz Este Bueno Saluditos Litros Litros Marito setenta y cinco Dice Arriba el Doctor Wagner El mejor luchador de México Excelente lucha A ras de lona Sí La verdad es que sí Felipe dice Oye Pueden volver a mandar saludos Para mi novia Claudia de Guadalajara Porque su internet No accesó hace rato Ay Como si le costara tanto trabajo Tío Sombra A ver Tío Sombra Ya que estábamos tan inspirados Sí Tú no te puedes volver inspirado otra vez A ver Viene de ahí Pero ¿Cómo se llama? Ah sí Claudia Claudia de Guadalajara Ok Claudia de Guadalajara De aquí debajo de las capuchas Te mandamos un grato saludo Y el testigo te firma tu tanga Se va a enojar este cuate Está en Guadalajara No importa Uno está en Oaxaca y otro en Guadalajara Ah bueno Francisco dice Hola ¿Qué opinan de Triple Manía 18? Un fraude Pues no Pues no 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 Vamos a ver qué posibilidades hay Y lo vamos a comentar Lo vamos a comentar Sí la lucha final Mephisto 89 dice ¿A poco las gringas Y Sexy Star lucharon? No sé Pues yo la verdad estaba viendo otras cosas Realmente no A mí me No te preocupabas tanto por eso ¿Te acuerdas desde que vimos a Sexy Star Y que estuvimos sentados junto a su mesa? Ajá Y que traía una chiquifalda Que interrumpía mi concentración hacia el stand Y dice Oye Anima ¿Por qué no le tomaste foto a Look Fetish que traía Cintia Moreno? Yo estuve viendo el pay per view por stream y los japoneses ni lucieron Creo que nada más vinieron a cumplir Lo que le faltó a la lucha de L.A. Park contra la Park Fue que la L.A. Park le rompiera el hocico a Rivera No momento Los japoneses traen otro estilo de lucha Muy al estilo de lucha de la N.W. De allá de Japón La New Japan La New Japan Totalmente diferente Claro Totalmente diferente Es el estilo de lucha Lo que pasa es que Bueno No por dármelas de conocedor porque no lo soy Pero estás acostumbrado a ver lucha japonesa Claro Y a mí se me hizo muy normal el estilo de lucha que venían Es muy difícil para un japonés acoplarse a la lucha libre mexicana Y mucho más cuando hay gringos En este caso que estaban los Beer Money Y dos parejas de mexicanos Yo mis respetos para los japoneses Si tardaron en acoplarse Pero es su estilo de lucha totalmente diferente Claro Que manchado Felipe de Oaxaca dice A Christopher Daniels le gritamos de todo Lex Luthor Maestro Olimpio fue el que más oí Bofo Bautista Uy mano No te digo Estuvo bueno eso Javi Camuy dice Oye tienes razón Arriba Wagner Yo no digo que diga nadie de Veracruz nada ¿Verdad? Ahí va Ahí va Los nombres se aparecen Exacto Proteo 68 dice Hablando del triunfo no reconocido de L.A. Park Eso es lo que vamos a comentar más tarde Sí Recuerdan en la primera triple manía Que según Conan apostó Y perdió la carrera contra 100 caras Y volvió a luchar Ah lo comentamos al principio del programa Cómo no Sí pero son archivos que no encuentran la comisión Yo creo Exacto No era otra comisión O sea Por eso te digo Son archivos Son archivos que no encuentran la comisión Es el archivo muerto Pues sí Como ves Así es archivo Y Mephisto 89 dice Oye testigo Que la apuesta con Carlos Cabello No era que Wagner se presentara en el aniversario Ah sí es cierto Sí Pero él dijo que después de que no ganara el megacampeonato No me señales con ese de bote ¿Viste? Perdón ya Casi lo vi así como película de tercera dimensión Exacto Ayer no teníamos los lentes 3D ¿Cuánto tiempo habrá estado chillando Wagner en la oficina de Roldán para recuperar la megacorcholata? Ay eso sonó bien ardido Pues si la estuvo rogando La verdad es que sí le costó sudor y sangre arriba del ring Claro Sí 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 completamente O sea sí Perdón Ay sí perdóname Mephisto Pero ahí sí sonó bien ardido Sí La verdad es que Lo que haya derrochado lo derrochó arriba del ring Y sí está muy 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 Mira yo no vi la lucha Tú sí la viste Fue una lucha muy larga Exacto A ras de lona Pesadísima Si en 3 minutos ya te estás muriendo Porque cuando luchas a ras de lona es pesadísimo La lucha que dieron estos titanes Además deja eso De que estás a ras de lona Estás con toda la presión Con todo el estrés Las luces Este Las luces que te están Que te están Sí Iluminando en cada momento Sí Entonces imagínate la deshidratación Y dices que una fue una lucha de No 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 Sí Yo unos 15 15 minutos 15-20 minutos Entonces Digo Todos Todos tenemos luchadores favoritos Sí Todos tenemos luchadores que nos caen gordo Sí Por no decir otra palabra Claro Pero cuando luchan bien Y ganan de una buena manera Digo Por más gordo que me caiga Hay que reconocernos Sí A mí realmente yo no pensé Que fuera a perder el megacampeonato Electroshock Se lo ganó Dr. Wagner A mi parecer A muy buena ley Y arriba del ring Ah Aquí dice el comentario Este complemento a este mefisto De Los japoneses son buenos luchadores A lo que me refería Con que casi no lucieron Es porque los eliminaron muy rápido Casi no duraron luchando Sí Es que también los agarraron Entre que se acoplaban Los agarraron comiendo Tuberculo poblano Y Sagesha dice Nosotros fuimos Y también lo que impresionó Fue la catarsis de toda la gente Hasta los niños gritaban A la L.A. Park Mátalo Haciendo referencia a la parca No me digas Sí Sí La verdad Sí A mí me impresionó Y ya ves que se estaban juntando Para hacer una porra de la parca Sí Pues la verdad es que Sí había mucha gente de la parca Lo tengo que reconocer Pero sí Los gritos a la L.A. Park Y el apoyo Muy fuerte Ah chihuahua Penalty Bueno Pues vámonos a otro Este A otra sorpresa musical inesperada Que esperemos que no nos dé más susto Con los domingos que tenemos aquí Es más que suficiente Wow Y seguimos con más Lucha libre La nota Back to the 80's Axel F Interpretado por Harold Faltenmeyer Así es la melodía principal de una película Que aquí en México se llamó Un detective Estudio en Hollywood Y allá se llamó Beverly Hills Cop Con el famoso Eddie Murphy Eddie Murphy Que estaba Cuando hizo esa película Se llegó A colocar en un nivel estelar Dentro del cine Y ya después como que bajó Y ahí está dando como que Que le abrió la puerta A la gente de color En el cine Porque fue una película Ahora sí que protagonizada Por una persona de color Sí Fíjate Mira Bueno Esto es caso aparte Es una anécdota Bueno cómica En cuanto a doblaje Sí Cuando se estuvo haciendo pruebas de voces Para esa película Porque llegó como una película importante Sí A Procineas A la cooperativa de doblaje Pues sí Pasaron muchos actores Para hacer Para tratar de De quedarse con el papel Bueno Pues fue un compañero Que se llama Lalito Este Eduardo Fonseca Sí También conocido como Reptilio Ok El que decían los Thundercats Ajá Él se quedó con el papel Pero él ni siquiera hizo casting Tampoco No Quien estaba haciendo el casting Este de repente estaba Literalmente dice No le convencían No le convencían Y por ahí va escuchando Alguien que se ríe Sí Y por la pura risa Dice Vas Tú vas Oye pero Tú vas Tú vas Y fue su primer estelar No me digas Ni se lo esperaba No se lo esperaba No estaba contemplado Para hacer Este la prueba de voz Se ganó la lotería Sin comprar boletos Exactamente Ay que bárbaro Bueno ya ¿Estás cómodo? Sí Bueno No sé Ya me regresé Ok Ya te regañaron Por mi culpa Por la mea culpa Pues nos vamos a la lucha estelar La que acaparó toda la atención De toda la semana El mes pasado O este No creo que dos o tres meses antes Nada más déjame Sí Sí Leer los últimos dos mensajitos Para regresar con esto Gusdemon dice Caballeros Lamentablemente me tengo que ir Pero mañana descargo el programa de hoy Para oírlo completo Mi comentario sobre la anulación de la lucha entre las parcas Es sobre la supuesta revancha que quiere la triple A Es Mejor así le tocará otra Driza a la parca de la triple A Viva LA Parca Y Felipe de Oaxaca dice A mí también me gustó la lucha por el megacampeonato Algunas personas se aburrieron Pero igual para mí fue agradable que lo hicieran a ras de lona Electro ya había demostrado en una lucha contra el negro navarro Que sí sabía llavear Sí Pero dijo el mismo negro navarro A Electro lo que le hace falta es condición física Cosa que a todos los Wagner's le sobra No y ahora la verdad es que Pues si le faltaba condición física Ya no le falta Si aguantó Como dicen en el barrio La Recia Es que la cuestión con Con este tipo de luchadores como Electro Es que agarraron ese estilo Ese mood muy Muy a la gringa Sí De que son luchadores muy explosivos Así es De que ganan la lucha En menos de 10 minutos Sí Dan todo Pero si les toca una Este una contienda en la cual es de resistencia Adiós Sí Tienes toda la razón Adiós Exacto Y Wagner sabe luchar perfectamente bien ambos estilos Sí Y él sabía muy bien Cuál es la debilidad de Wagner Digo de Electro De Electro Y por ahí lo atacó Y le ganó Y sin embargo Como tú estás diciendo Ánima Aguantó Estuvo al nivel La verdad es que sí Mi respeto Ahora sí Vi un Electro Shock diferente Que ya tenía Añísimos Que no veía Muy muy interesante O sea No tiene nada que ver con el Electro Shock que se enfrentaba No ¿Cómo se llamaba? Fly O No Y a la que Quería dejar su caballera Y no sé qué tanto Sí No Nada que ver Estamos hablando de lucha de altura Increíblemente En triple A Lucha de gran altura Insisto Qué bueno que sacaron esa espírita ¿Qué más? Pues vamos a la lucha Que causó la expectativa Volvemos a comentar De meses antes Que era la lucha La lucha La La Después de esta Antes de esta Y después de esta Así es La lucha de las parcas Exactamente Pues estuvo muy excelente la lucha Era muy chistoso ver Bueno Una vez lo vimos en la Arena México Cuando salió Mr. Niebla Con nuestra Mr. Niebla Pero ahora sale la música de Thriller Ábrale Para anunciar a las dos parcas ¿Qué? ¿No? Y pues ya de entradas Este ya sabemos Dorian salió con la L.A. Park Que fue la primera que salió Y Joaquín Roldán Salió primero Y luego salió la L.A. Park Bueno La L.A. Park triple A Claro Y este Pues se enfrentaron en el ring Y pues Sobre advertencia No hay engaño Dicen Y una tremenda Arisa Y le puso la L.A. Park Si vale decirla Para esto si vale decirla No, no, no Impresionante Ya se la tenían sentenciada Hubo destellos Lógicamente Por parte de De la víctima Claro Que no No pasaron del más allá Estuvo Había un momento interesante Ya casi al final de la lucha En donde la lucha La L.A. Park Tenía la Park arriba Y conteo Y llaves que se quitan Y luego la L.A. Park La Park Y uno, dos Y te tenían en suspenso Una lucha Que te tuvo Al borde de la butaca Hasta que terminó Porque Ya casi al final de la lucha La L.A. Park Iba a ser víctima De una De un martinete Por parte de la parca Si De hecho fue, ¿no? No La L.A. Park Se alcanza a quitar Con ayuda de No se bien Ah, cierto Ajá Que se quita Y en venganza La L.A. Park Iba a dar un sillazo A la parca Que estaba tirada Si Y subió Joaquín Roldán Joaquín Roldán Iba a recibir el sillazo Y llegó Dorian Ok, sí Para impedirlo Pues la L.A. Park Agarró Y se fundió A los dos A Joaquín Roldán Y pasa Dorian Ahí ya hubo El rompimiento definitivo De Dorian Con la L.A. Park Claro Y la reconciliación Con la Pá ¿Entró a defender a su papá? Relativamente Porque no ha habido Todavía nada Sobre la reconciliación O sea, no se ha mencionado nada Claro Y este Y pues después En un descuido De la L.A. Park Recibió un sillazo De Dorian Ok Y la L.A. Park Queda medio inconsciente Si Para este momento Después de Que todo el mundo Queríamos ver la madrina Si Pues llegan los perros del mal No Aparecen sorpresivamente Y sin lugar a equivocarme Yo creo que llegaron Todos los perros del mal Si Porque ya quedan muy pocos Llegó hasta el barrio Ahora Esta semana Esta semana Pues se fue el oriental Se fueron otros dos o tres luchadores De los perros del mal Y pues yo creo que salieron Todos los perros del mal Llegó el perrito Y en un descuido Pues subieron a la L.A. Park A la Parca Que la Parca Acaba de recibir un martinete Pues no se iba a parar nunca Claro Hace Este El No que no Ah el copete Es creo que el que estaba De referee Pues había quedado inconsciente Después de un Conteo Pero no había referee De espaldas planas De espaldas planas Y sale el hijo del tirantes Hace el conteo de tres Y gana La L.A. Park Ok Y pues con esto Después estaban todos los perros del mal Arriba del ring Literalmente Y haciéndose retos Ya sabes Haciéndose careos Contra Conan Contra Joaquín Contra Dorian Etcétera 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 Y que sale todo el ejército De triple A Bueno no todos No salieron muchos Pero salió el ejército Entre comillas De la triple A Claro A defenderlos Pero ni siquiera tuvieron chance De subirse al ring Ok Y la Parca El A.L.A. Park Bueno la Parca Ya la Parca ahora Si Le dijo a Dorian Me traicionaste Y no pensé que me fueras a traicionar Dice Por eso Yo les llamé desde antes A los perros del mal Y entre los perros del mal Pues si vimos a Halloween Vimos a Damián Vimos al hijo de la Parca De la A.L.A. Park Órale Arriba del ring Al que no vimos Y se me hizo extraño Fue al hijo del doctor Wagner Que también es perro del mal Que raro Si Muy raro Y no lo vi Bueno vimos a todos A todos ahí Arriba del ring Y pues en eso concluyó Pero había el rumor Entre algunas personas Que nos encontramos ahí De que habían suspendido La decisión Que porque el tirante No tenía derecho a contar Etcétera 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 Y la manga del muerto Y etcétera Ahora es cuando digamos Es cuando se echa a perder Esta función Así es No Porque todavía llega otro momento En donde Te lo reviran Sí Ya Ya en Pues qué será En el área de vestidores Pues tú tratas de investigar A ver Qué pecs Ajá Y Dorian Dijo No Pues sí Ese fue el resultado Y no hay anulación Y todo se queda así La L.A. Park gana Y la L.A. Park es el nuevo Nuevo deño Del personaje Y dices Ah caray Pues ya que lo haya dicho Dorian Si se acaba de pelear con la L.A. Park Y te lo dijo Dorian Pues es oficial No Y se hizo oficial también Sabes por dónde En la revista 2 de 3 Que estaba En Facebook Estaba haciendo comentarios Hablándose de la lucha Y ellos también dijeron Que es la revista oficial De la triple A 2 de 3 Que sí Que había ganado L.A. Park El nombre de L.A. Park Pero Porque hay un pero Ah sí Es que hay un pero Porque De repente resulta Que el día de hoy Oficialmente No ganó Y ya Ya había dicho L.A. Park Que Este Estaba repetido De haberle pegado A Dorian Y quién sabe Se armó una Porque Dorian Después en esta semana Llegó a una conferencia De prensa En donde lo dijo textual L.A. Park Es el ganador Indiscutible Del nombre Claro Pero Lo que nadie esperaba Y ahí Y ahí viene Lo que sí Que sí Que no Que sí Que no Que sí Que no Etcétera Etcétera ¿Por qué me sale esto? Bueno Todo iba bien Hasta que le echaron Mucosal a todo Porque la comisión De voz y lucha Del Distrito Federal Sí Pues invalida Pero Este Presida por el fantasma Aconsejada por Garnica Sí Y Pues yo no sé Qué tenía que hacer Sabaleta Si estaba ahí Bueno ¿No? Y ahí te va Textual Como lo dijo Este El comisionado Para esa función Sí Jorge Gómez Garnica Comisionado De la función Del pasado domingo En el Palacio De los Deportes Anuló el resultado Que confirmó La comisión Presidida por el fantasma Ok Textual El referico Petes Salazar Asignado a la lucha Quedó inconsciente Tras un tope De la L.A. Park Ajá Por lo que queda tirado Abajo del ring Sí Posteriormente La L.A. Park Le da un martinete A la Parca Sí Hay problemas Con los seconds Que eran Joaquín Y Dorian Roldán Sí Quien le da Dos sillazos A la L.A. Park Entonces llegan Los perros Y ponen a la L.A. Park Sobre la parca Quien sigue inconsciente Por un martinete Sin ninguna autorización Llega el hijo Del tirantes Para contar Las tres palmadas Y le da Un supuesto triunfo Si optó Por lo legal Reglamentariamente Quedó invalidado El combate Porque el hijo Del tirantes No tenía autorización Para intervenir Lo hice Conformidad A los artículos 12 y 13 Vigentes De nuestro reglamento Publicado En el Diario Oficial De la Nación Del 10 de Octubre De 1994 Hay que revisar eso Ojo Espérame Antes de que continúes Quiero decirte Lo siguiente La lucha Era sin reglas La lucha Era de Vale todo Ok Sí Desde ahí estamos mal Yo me metí A la página Del gobierno Del Distrito Federal Y de todos Las normativas De todos los reglamentos El único que no se puede abrir Es el de la comisión De boxe y lucha Ok Acarjai Dos He pedido Vía gobierno Del Distrito Federal Al IFAI Y a una comisión De deporte Que está ahí Porque ya es la tercera Bateada que me dan Y nadie me puede dar Ese maldito reglamento Ok Sí Tres Ahorita Ahorita me mandaron Con una comisión De no que De espectáculos Y no sé qué Pues voy a hacer Otra vez mi oficio Y todos los oficios Los he estado guardando Para que no No me digan Que soy baba de perico Todos los oficios Porque me han respondido Con oficio Ajá Porque lo he pedido Por oficio No Ahí los tengo Y ojo El único reglamento Que no se puede abrir Inténtenlo ustedes Ahí en la página Del gobierno Del Distrito Federal El único que no se puede abrir Es el de la comisión De lucha libre Órale Y yo Se los advierto De una vez Para no andarnos Con que medias tintas Yo voy a llegar al fondo Si una vez te lo expresé Sí Voy a llegar al fondo De la comisión Ajá Y ya estuvo suave De que me vean la cara De tonto De estúpido Y de idiota Claro Porque no la tengo Así es No Entonces voy a llegar al fondo Tienes cara de zombie Pero de eso De zombie sí Ajá Pero de tonto Y de estúpido no Y aguas Sí Porque voy contra el fantasma Ok Ok Me parece perfectísimo Voy contra el fantasma No de mala leche Ajá Voy contra el fantasma Para demostrarle Hay cosas que no están Muy puntualizadas Ajá Sí Sí No en mala leche De que me lo quiero fregar No me lo quiero fregar Pero si el señor Tampoco accede A darme una entrevista Pues lógicamente Tengo que buscar Mis caminos alternos ¿No? Claro Será que yo no trabajo En super luchas O no trabajo En luchas 2000 O que el señor No me reconoce No me importa Pero tengo derecho Porque el acceso A la información Es para todos Así es Y si el señor No me quiere recibir Pues tengo que buscar Los medios Para que yo hacerlo Y puntualizarle exactamente Qué problemas tiene Cada comisión Porque también es mi derecho Exigir algo Que debe de hacer ¿No? Por ejemplo En el Juan de la Barrera ¿Por qué no? ¿Por qué le dan licencia A un chavito Que es de Timbiriche Que no tenía nada Que hacer En una función De lucha libre Sí ¿Chale? Ajá Y todo el mundo sabe Yo soy el ánima De Coyoacán Y mi nombre Es Roberto Ramírez Y nunca me he escondido Bajo ningún Este seudónimo Este es mi nombre Ya lo había dicho Yo a anterioridad En super luchas Y este Yo trabajo Bajo mi personaje Del ánima de Coyoacán Y no tengo por qué ocultarme ¿Sale? Eso es mi punto Yo sí Porque estoy muy feo Sí, no Yo ya lo había dicho Lo sabemos Yo desde que estaba En super lucha Todo el mundo sabía Mi nombre Bueno, no me conocen La cara Pero sí Bueno Sí conocen mi nombre Pues fíjate Déjame hacerte Una Varias puntualizaciones En este aspecto Según yo recuerdo Nunca se ha invalidado Jamás Jamás Hasta el día De Seis de junio Allí en la función De triple manía Un resultado Lo que se acostumbra Por reglamento Es hacer una caída Extra ¿Ok? Es extraño Que no haya sucedido eso Y más En una lucha Donde vale todo Sí, así es Este Es raro Ahora Este ¿Cómo se llama? En dado caso De que este De que el señor Garnica Haya seguido Los reglamentos En el momento En el que se aplicó Un martinete En ese momento Se pierde Lea Park No hay de otra Así Y es más En luchas de triple A Cedió Cuando se volvieron A encontrar Blue Panther Y este Love Machine En este ¿Cómo se llama? Ahí todavía Lucharon En la barrera En donde no se permitió El resultado Por este ¿Cómo se llama? Por martinete Martinete Descalificación Punto Aquí el martinete Se dio Si se sigue El reglamento Evidentemente Lea Park Pierde No hay de otra ¿Dónde está Lo de la invalidación? O sea Yo creo que Deberíamos de pedir Que nos leyeran Esos artículos Que no has podido Encontrarle Un reglamento Que siempre hemos dicho Que es muy fantasma Del fantasma Como ves Este Y por qué No Eso de No Contest Está muy Extraño Porque eso También viene Siendo un fraude Al público Todas las luchas De apuesta Digo Evidentemente Las de campeonato No van con No Contest Se hace una Este Caída extra Es como en el Fútbol Si no Si llegas a una Especie de De campeonato En donde tiene que Ganar alguien Si no se gana Se van a los penales ¿No? O sea Aquí no hay eso Eso no puede existir En ningún deporte No estoy totalmente De acuerdo Ajá Y no me vas a dejar Mentir No estoy haciéndolo Ahorita de uno Dos o tres meses Claro Este trabajo Que estoy haciendo Sobre esa comisión Sí Famosa comisión Es de años Sí O sea que no estoy Hablando a lo A lo tarugo No estoy de acuerdo Entonces cuando Sientan el ramalazo Pues sí Ahora sí Va a ser el asunto El chiste es que mira Han permitido Que se meta gente En las funciones Del Consejo Mundial De Lucha Libre Y esa gente Ha este De alguna forma Cambiado Los resultados Que se verían normales Ahora Por otro lado Si no hay otro Este ¿Cómo se llama? Este Referí Entra otro Pero eso es por parte De la empresa Es una responsabilidad De la empresa Exactamente No de la comisión Sí ¿Por qué? Porque no puedes estar Dentro de una lucha Pidiéndole permiso Oiga vamos a firmar Aquí un este oficio Para que venga el otro Sí ¿Cómo no? Señor Disculpe usted Caballero ¿Me permite contarle el uno? Exactamente Acabo de contar el uno No, no No me digas Por ejemplo Todo el conteo Que les hicieron A las apaches Pues es totalmente Antirreglamento Entonces Yo no estoy de acuerdo Que se aplique A lo mejor el reglamento De a lo mejor Que debe ser holgado Y que no tan rígido Claro Como lo presupongo Pero si es parejo Que sea parejo Estoy completamente de acuerdo Y eso lo hemos dicho Muchas veces Que no me haga No me haga idiota Yo solo En unas cosas Y en otras cosas Sí ¿No? Sí, así es Oye El cuate este de Timbiriche No sé ni cómo se llama El chavo este Yurem Ajá No tenía nada que hacer Y tan es así Que no supo ni salir Del escenario Se cayó Se dio un santo madra Se fue de cabeza O sea ni siquiera Supo salir del escenario Y lo ves luchando Etcétera, etcétera ¿No? O sea Si vas a ser holgado Pues debes ser holgado Para los demás Para todo mundo Sí, una, dos Fíjate que este Habría que ponerse a pensar ¿No? Yo me puse a comparar Evidentemente Con el box ¿No? ¿Por qué se detienen Las peleas? Sí Digamos que por ejemplo Hay una cortada Una cortada exactamente Hay una cortada Y por eso mismo Ok, se declara Un empate técnico ¿No? Ya cuando está en riesgo Ajá Este El físico de La integridad física Sí, claro La integridad física del deportista Ajá Este Pero de ahí en fuera No Es más Acabo de ver una Una pelea de box el sábado En donde inclusive Llegaron a aventar una toalla Y el referee dijo No, a mí no me interesa Lo de la toalla Ya se había hecho la decisión Aventaron la toalla Porque al otro cuarto Le estaba yendo de la patada Sí, pues sí Ajá Aquí se llegó a aventar toallas En el toreo de cuatro caminos En una lucha referiada Por Shadito Cruz Era un mano a mano En donde No me acuerdo quién luchaba Pero era de esos sangrientos Que se daban Pero con todo ¿No? Y agarraba Seguir este Digamos Juzgando Por decirlo de alguna forma Sí, estoy totalmente de acuerdo Ajá Totalmente de acuerdo Pero que no me vengan ahorita Con que vamos a cancelar El resultado de una lucha Porque dices Bueno, yo he visto Peores luchas Que han terminado peor Con otra Pues no sé Otra expectativa Sí Que la comisión No ha sancionado Sí, tienes toda la razón del mundo O sea, yo insisto Si nos pusiéramos a ver Con detalle Todo lo que está haciendo La comisión En una arena Y en la otra Pues eso Eso tendría que Que este Ser válido Para todos Mira, yo Yo no quiero ser Prejuicioso Ajá Pero la vida me ha enseñado De que si tú atacas A una empresa Y a un personaje Sí Es porque ya la traes Contra ellos, ¿no? Estoy de acuerdo Y llámese quien se llame Sí ¿No? Entonces, ¿por qué nada más ellos Y los otros no? Sí, tienes razón ¿No? Entonces, bueno Cada quien Mira, fíjate que este Yo le mando un saludo A mi amigo Gustavo Zabaleta Que ha ido en calidad De doctor De hecho, estuvo en la función A donde fuimos Al Juan de la Barrera De la AAA En donde me habló Y me preguntó Oye, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué comentaron? Hablamos de lo de Yuran Este, Gustavo Mira, insisto Aquí están las puertas abiertas Este Vengan a decirnos Su punto de vista Nosotros tenemos Otro punto de vista Con experiencias pasadas Que se ha dado Por parte de las diferentes comisiones Y cómo se ha reaccionado ¿Qué pasó aquí? Nos interesa saberlo ¿Por qué? ¿Qué cuenta más En ese sentido? La decisión De una comisión A la decisión De una empresa Según yo Este, ¿cómo se llama? El comisionado Apunta Las decisiones Del referee El referee Es el que Designa la empresa No la comisión El referee Dice Yo voy a llevar A este referee En mi lucha Y en este caso Si la empresa Decide de último momento Cambiar al referee Porque el otro Está noqueado Y no puede realizar Su trabajo Pues es válido Es necesario Y la comisión Toma nota En tal momento Se cambió El referee Porque el referee Que estaba Estaba noqueado Y no podía Continuar Este En su labor Eso me parece lógico Mira Cuando una cosa Se pudiera decir Está Encaminada a algo Pues sale de la misma empresa ¿No? Ajá Están buscando Una mejor Máscaras contra máscara Etcétera Etcétera Claro Pero cuando la cosa Sale De la comisión Te hace pensar En otras cosas Sí, así es Así es Mira, ahorita Santiago Sombra Nos acaba de encontrar Este Lo que sería El reglamento Interno De la comisión Porque el técnico No aparece por ninguna parte Y eso lo habíamos visto Es lo que tiene que hacer La comisión De hecho Bueno Este No fui yo Lo mandó Lo mandó Bruno Déjenme Está diciendo Que los artículos 12 ¿Cuáles fueron? 12 y 13 12 y 13 12 y 13 El artículo 12 dice Correspondiente a los comisionados Presenciar la celebración De espectáculos De lucha libre profesional Autorizados previamente Por la comisión Para vigilar el debido Incumplimiento De los reglamentos Incumplimiento Dijiste Perdón Debido cumplimiento De los reglamentos Para el funcionamiento De establecimientos Mercantiles Y celebración De espectáculos públicos En el distrito federal Y el técnico En vigor Vigilar que la función Se desarrolle De acuerdo al programa Anunciado al público Cumpliéndose Con la reglamentación Vigente Y con las disposiciones Establecidas Por la comisión Hay que subrayar Reglamentación vigente ¿Dónde está? ¿Dónde está el reglamento? Esa es la reglamentación vigente Que se supone Que el comisionado Debería de traer Es más Debería de enseñarla Yo por ejemplo Cuando estuvimos ahí En la IWE Yo siempre El primer comisionado Que tuvimos fue Daniel Gaciel Huracán Ramírez Este es El reglamento De la empresa Y la comisión Lo que va a hacer Es tomar Nota Del reglamento De la empresa Punto 3 Del artículo 12 Mantener bajo Su autoridad Al inspector Quien vigilará Que en los espectáculos De lucha libre No se altere El orden público No se crucen apuestas No se ataque O insulte A los luchadores Comisionados Y oficiales Solicitando En todo caso La intervención De la fuerza pública Para poner a disposición De la autoridad Competente A quien ocurra En infracciones Un pequeño comentario Le lanzaron Cerveza en la cara A Black Warrior A todos Pero Black Warrior Se enojó Y en lugar de que La comisión Llegara y dijera Sáqueme a esta persona Que está agradeciendo A los luchadores Dejó Que todo se desarrollara Black Warrior Se enojó Con toda razón Porque no se puede Meter con él Y pues sí Agarró y le dio Un guamazo Al cuartel Este o no sé Si se lo alcanzó A dar Hoy yo estuve Por el metro Chavacano Ajá Y estaba precisamente Esa escena Sí Pirata Yo no lo compré Pero estaba esa escena Donde le están aventando Al pirata No lo compré Pero se ve muy bien Al Black Warrior No es donde está Black Warrior Y se ve las personas Que están ahí Hay una persona De vigilancia Que está a un ladito De él Ajá Y no hace absolutamente Nada Y el comisionado Y conste que la seguridad No es de triple A Era de la empresa Donde Pues de La que opera De Ocesa Ocesa que es la que opera El balacio de los deportes Continúo Punto 4 Dice Estar presente En la ceremonia de pesaje Tratándose de una lucha De campeonato Bueno esta no Y 5 Si es de campeonato Ah bueno No No estamos hablando De Sancionar a luchadores Promotores O auxiliares Cuando hayan infringido Algunas de las disposiciones Reglamentarias Informando al pleno De la comisión De las causas Que dieron origen A la sanción En su próxima reunión Ok Donde está El reglamento técnico Este es el reglamento interno Aquí nos dice Ay Si llega el luchador Y le da un martinete Ya perdió Eso es lo que queremos ver No hay esta jalada O sea Vamos al artículo 13 Dice El comisionado Deberá arribar a la arena Como con una hora De anticipación Al inicio de la función Y en cumplimiento De su cometido Procederá a 1 Coordinarse con el responsable O representante De la empresa Para el manejo Del programa De la función De lucha libre A celebrarse Coordinarse Oyeron O sea Coordinarse Lo que estoy diciendo La empresa Es la responsable De eso 2 Dar las indicaciones Pertinentes Al anunciador 3 Verificar que el jefe De los servicios médicos O el auxiliar Que este designe Estén presentes En el local De la función A fin de realizar El examen médico A los luchadores Participantes Para comprobar Su estado físico Atlético 4 Distribuir los lugares De los comisionados Y oficiales 5 Supervisar que el ring Reúna las condiciones Técnicas necesarias Para celebrar La función De lucha libre 6 Vigilar que Ante cualquier cambio En el programa autorizado El cual no haya sido Posible anunciar Previo al inicio De la función La empresa Haga del conocimiento Del público Sí Del público Las modificaciones Del caso Mediante avisos Fijados en las taquillas Y puertas de acceso A la arena Ok 7 Vigilar que la primera lucha Suba en punto De la hora anunciada Para dar inicio Al programa ¿Cuándo han empezado En punto? Bueno Esta fue pay per view Tenía que ser Ok 7 8 Vigilar que los auxiliares Autorizados Para atender A los luchadores Programados Se presenten en el ring De manera decorosa En cuanto a su vestimenta Caballero Me permite pasar Porque voy a ver A un luchador 9 Detener un combate Para lo cual Considerará Invariablemente En su decisión final La opinión Del médico del ring Y en su caso Del referi designado 10 Solicitar al jefe De servicios médicos O auxiliar Que este designe El examen De un luchador Que presente Algún tipo de lesión En tal caso El servicio médico Informará al comisionado Si procede o no La detención Del combate Siendo su dictamen Inapelable Y 11 Informar A la comisión Sobre los Acontecimientos De la función De lucha libre Que sancionó Fíjate que aquí Me llama mucho La atención De tener un combate Para lo cual Considerará Invariablemente En su decisión final Porque detuvo Pero no detuvo nada No es lo que te digo Yo creo que No detuvo ningún combate Yo creo que Garnica Agarró el reglamento Este Lo abrió y dijo Dos Tres y catorce Ajá No detuvo ningún combate El combate ya se había acabado Nada Y aquí no dice Que ellos tengan Autorización Para decretar Este El final El final De los combates Para cambiarlo Este es el reglamento Interior De la comisión De lucha libre Profesional Desde el Distrito Federal Es que la verdad Es que a lo mejor No es el técnico Es lo que te iba a decir O yo soy muy Pentonto Ajá Y no entiendo Que este es un reglamento Interior O me falta un reglamento ¿No? ¿Qué? Pero bueno Si no Bueno pues O sea Aquí somos objetivos Hay que aclararlo No estamos haciendo nada En contra de nadie Si no estamos Aclarando efectivamente El trece y el catorce Y no tiene nada que ver Con lo que vimos No nada que ver Doce y trece Reglamento de box y lucha libre Ay mira Este no lo conocía No pero ese es este Esa es otra cosa Sí No además es un reglamento Que no vaya No es No aparte Aparte desde que se separó La comisión Pues este reglamento Ya no tiene No de hecho este Es del ayuntamiento De Oaxaca de Juárez No entonces no olvídame Te digo que no existe No hay Ajá O bueno si lo hay No lo he visto No he tenido oportunidad De verlo Soy A lo mejor soy tan tonto Que no lo pude encontrar A ver mira Vámonos a este comentario Ah perdón Es que estaba Estaba abriendo otra Ah Se lo han mandado Eh Nuestro amigo José Lázaro Desde Gladiatores Bueno de hecho Nada más Para nuestros amigos Ahorita me salté varios Este Varios comentarios Digo para Para Porque nos mandaron Luego luego este reglamento Sí En Enseguida los leo Bueno no enseguida Pero más tarde los leo Jay Lázaro dice En cuanto al asunto De Triple A Y la comisión Eh Que pasa Y la supuesta invalidación Del resultado Es petición de la propia Triple A Para continuar la rivalidad La cual terminará En una lucha de máscaras Pero Ok Estoy totalmente de acuerdo Pero entonces Pues que lo digan así Tan claro Sí ¿No? Para qué estarse Ajá Adornando con películas E historias de amor Que no existen Sí porque primero dicen Que sí Luego que no Luego que sí Luego que no O sea Este No este Reglamento de Vox Es de Chiapas Pues total Hubiera dicho Por ejemplo Lo haces mejor Más adornado La L.A. Park No lo acepta Así como lo hizo el perro No lo acepto Y te voy a seguir dando En tu maraca Ajá Y por ahí ahí iba Porque la Parca En la semana declaró Que no le interesaba Si la Parca Seguía utilizando El uniforme Si seguía utilizando Este El nombre No le importaba nada No así lo declaró En la semana Entonces Pues síguenle por ahí ¿No? Para qué involucras A la comisión Que la comisión Está apenas Este No tiene su credibilidad Como debería de ser Y cosas así Para que le pegas ahí ¿No? Pues total La Parca Sigue enojada Paz y me lo voy a seguir Fregando donde me la encuentre Así es Así es No Y de alguna forma Él sabía que no quería Nada Él demostró Que podía Lo logró Lo logró Este Con Con los lineamientos De triple A Si tú quieres Así como son las funciones De triple A Él ganó Y no es la primera vez Que se gana una lucha así ¿Quién es una lucha De máscaras Contra máscaras? Digo Creo que nosotros De mil amores La aceptamos Pero es que además Digo Tú habías dicho Que esta lucha Estaba pactada Prácticamente Sin reglas Si Ahora ya Son las reglas De las no reglas Ya sabes Ahora fíjate Otra cosa Lázaro Estaba investigando Casi lo mismo que yo Si No sé hasta donde vaya La investigación de Lázaro Ajá El miclán del pancracio También andaba investigando Algo parecido Con lo de la comisión Si No sé hasta donde vaya Claro Pero Ya a lo mejor Un día que nos juntemos En una función Si Vamos a sacar Este Todo Tejido Ajá Y ahora si a darle Mira ya se armó Una chambrita Si va a estar cañona Órale Pues ya eso es todo Lo que tengo que declarar En triple A Ahorita nos vamos a seguir Con los resultados de Sin salida Ok Entonces ¿Qué hacemos? Corte musical Supongo Nos vamos a corte musical Regresamos en un instante Seguimos con más polémica Bajo las camas La nota Pues no que fue No sé qué fue esto Algo así creo que es Yui con Che Arre Che Arre Algo así Ok Con cherry Con cherry Según estos japoneses Ah bueno Yo quiero pedir una disculpa Me ofusqué hace un momento No debería decir todo Si Que No hay censura Me acaban de hablar La manga La manga del muerto La manga del zombie Chicharronera A ver tú Este Échate los mensajitos Que tenemos Bueno antes de eso Quisiera mandarle un saludo A Sombra Animation Sean Chicharronera Hace un buen rato Que no sabía de él Hasta ahorita me enteré Perdón Que se encuentra ya En un curso Los miércoles Algo anda haciendo Los miércoles Que si nos oye Por el podcast Perfecto Ahora si vamos con todos Los que tenía pendientes Desde hace rato Ok Mefisto 89 dice Una excelente lucha La de las parcas Más por LA Park Que me gustó Como se tundió A los MacMahon Región 4 Oye eso si fue chido Si es como cagado Una lucha para callar bocas Porque yo pensaba Que ganaría la parca triple A Y ganó LA Park Y respecto a la aparición De los perros Pues ya estaba cantada Y en mi opinión Porque los perros del mal Y lo escribió con tres A Los perros del mal Ya van en picada Como empresa Sí, sí Sí, fíjate Pero bueno, bueno Ay sí Por ahí lamentablemente Yo sí también lo veo Ajá Ya me censuraron Ya, ya Ya estás censurado No, qué bárbaro Lo bueno es que Hay tres micrófonos Sí, no Hablaron de la comisión Que por favor Apaguen mi micrófono Felipe de Oaxaca Dice Pues que Pues que no Wagner Citititititito Esta revolución No entendí Además Así como se evitó Encontrar a Wagner Y Tapia Para no opacar El parquiza Ajá Pues mejor Que no haya Hino Wagnercito Para no jalar atención Por su pique Con el Baby Tapia Ah Ya, ya Ya, ya Ya entendimos Wagner citititito Que está en el grupo Internacional Revolución Sí, sí, sí Ajá Perdón Ok Nos confundimos Nos ofuscamos Bueno Bruno dice Si pueden comenten Sobre las nuevas figuras De los personajes De bajo las capuchas Ah, sí Están chidas Están chidas Sí, cómo no Yo iba a comentar Más adelante eso Precisamente Un saludo A las personas Que elaboraron Estos monos Están excelentes Están chicharrones Ah, muchísimas gracias Sí Oigan, a ver si se pueden Comunicar con nosotros Queremos unas para nosotros Sí ¿Sabes para qué? Para ponerlas ahora En lo que estamos haciendo En las cápsulas En las cápsulas de TV Sí, en las cápsulas Sí, ah, o sea Ya no salimos nosotros Van a ser como títeres ¡Oh! Ah, mira qué buena idea Manu Sí, y además A ver qué se puede hacer Para anunciarlos Dentro de la estación de radio No fue aquí En el mismo programa Sí, claro, claro, claro Sí, padrísimas Las figuras De veras Muchas gracias Yo me siento muy halagado Siento muy bonito Sí Yo creo que aquí Mis compañeros también Ah, cómo no Muchísimas gracias por eso Mauricio Aguatl dice Un, dos, tres por mí Saludos desde Cuernavaca Ah, qué calor está haciendo allá Sí Yo ya me había hecho ilusiones Con la triple A Pero ahora me doy cuenta De que aunque la mona Se vista de seda Conan se queda ¿No te saltaste a este? Este, no Ah, no Sí, no Ah, sí, perdón Me lo salté a este de Mephisto Perdón Oiga, dicen Oigan, pues ¿Qué es eso de que se meten Los referis no oficiales Para contar en las luchas No ha pasado en otras ocasiones En triple A? Sí, claro ¿Por qué la comisión Hace eso hasta ahorita? Sí Volvemos a lo mismo Sí Sí, sí, sí Tienes la razón Completamente Insisto Ahí en lo poquito que vimos Del, este, ¿cómo se llama? Del reglamento Interno Interno Ahí decía Que el comisionado Se tiene que poner De acuerdo Con la gente De la empresa Si la gente de la empresa Ya ha decidido hacer las cosas El comisionado Debe de respetar eso Ya debe de saber Que si falla un referee Porque es obvio Que puede salir lesionado Lastimado Golpeado O lo que sea Debe de saber Quién es el referee Sustituto Que va a entrar inmediatamente Son cosas que ya no voy a O sea, una lucha No se puede quedar Sin referee De ninguna manera Ni forma Ni nada Punto Así es Y además no lo ha hecho Nada más exclusivo Triple A También el Consejo Mundial De Lucha Todo Toda Toda empresa Toda promotora Ha hecho lo mismo Cuando falta un referee Meten otro Sí, así es Insisto La lucha no se puede quedar Sin referee No hay de otra No hay de otra Zahesha dice ¿Ustedes qué piensan de esta? En el podcast De la semana pasada De Los Perros Damián y el Perro Dicen que va a haber Algo especial El 18 de Junio A mi ver Y con lo que pasó En Triple Manía No será que Estén metiendo A varios perros Al Consejo Para hacer lo mismo Ese día En el Consejo O sea que también Se metan los perros A No No, no, no No lo creo Difícilmente Fíjate que Ya lo habíamos comentado En otras ocasiones El Consejo Mundial De Lucha Libre De que agarra A gente que no quiere No la quiere Y por ejemplo Quien está expulsado De por vida El Hijo del Santo Bueno Que no la quiere No la quiere Ya Que yo si No te voy a decir Mis fuentes Ok Pero ya Este Supe que por ahí Andan rondándole Al Santito Ah si No pues es que Es así de simple El Santo es un profesional Le pagan y va Pero que se le pague Lo que gana Punto Así es Así es Que no le vean La cara de tonto Como se la quisieron ver Si no 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 Así de simple O sea Se supone Se supone que la empresa Paco Alonso Dijo Este no lo quiero Volver a ver en pintura Demon tampoco El perrito Aguayo Menos Si ya van sobre El Santito Quiere decir que Ya la empresa Se está dando cuenta Como está Bajando O sea Ya agarraron a uno De sus enemigos Ajá A Mr. Águila Si Si Que también estaba vetado Si Tienes razón El Lucas Dice Esto que escribo Es totalmente personal No he buscado gran cosa Pero como que no Me hace mucha falta Para decir Esta comisión De lucha libre Del Distrito Federal Es una reverenda Genuflexionada Ajá Oye que bonito sonó eso Elegante Disculpe Es genuflexionada Genuflexionada No muestran un reglamento Por ningún lado No aplican Este supuesto reglamento Parejo Le dan chance A un luchador Que todo mundo Sabe quién es Y le dan una licencia Para enmascararse De nuevo Con un mismo equipo Y si le dan La licencia Con máscara Puede volver A apostar la máscara Así te lo digo Así te lo digo Es por ejemplo En el Distrito Federal Superastro No se puede presentar Como tal Se presenta Como Aerolito Y él puede apostar La máscara legalmente Punto Dicen Y se deciden De las decisiones Que toman En fin No tienen nada De seriedad Y me parece Que en lugar De ser La Comisión De Lucha Libre Del Distrito Federal Debería de llamarse Comisión De Lucha Libre S.A. D.C.B. No pues ni tampoco Porque nadie Trabaja ahí Porque nada más Están haciendo negocio Y dejan hacer A las empresas Lo que se les dé la gana Confundiendo a la afición Que al final Es el que los mantiene A todos Comisión Empresa Y hasta luchadores Para mí Que vayan E incomoden A su sacrosanta Jefecita Mientras no le pongan Orten en dicha comisión Y se aplique Un reglamento parejo Para todos ¿Sabes cuál es El grave problema? Que todos los nombramientos De la comisión Realmente ellos No reciben No No reciben Son honoríficos Entonces este Pues evidentemente Pueden hacer lo que quieran Son honoríficos Entre comillas Sí Porque de que saca lana Se saca lana Pues sí O sea Se cobran Las licencias Se cobra La autorización De los programas Y todo eso Sí, sí, sí Sí hay Claro, claro que sí A ver, ¿qué más? José Lázaro dice Yo creo que hay confusión En la información Ya que en el kit de prensa Que entrego Que tengo No sé Que entrego Nunca se anunció Que la lucha de las parcas Era en super libre O sin reglas Pues así la anunciaron A ver, de hecho Ponle aquí Y vas a ver ¿Qué dice? Atrás Que el personaje No le interesa No, esto es lo de No, la otra que tenías ¿Acá? La de los resultados Que teníamos Ah Ya, 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 ya Bueno, estamos buscando Ese asunto Porque parece que aquí hay Este Puras confusiones Pura confusión Creo que sí Mira, te voy a decir ¿Por qué? Porque hubo sillas Mesas Etcétera 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 ¿No? Eso sí Veamos Las luchas Aquí está Elux Nuevo megacampeón No Nombre contra nombre Se da credor al nombre de la parca Pues no, aquí no se menciona Así la anunciaron en el lugar En el Palacio de Deportes A ver, a ver, a ver Porque hubo sillas Hubo Yo Ese es el asunto O sea Eso es lo extraño Sí, pues al primer sillazo Primer mesado Adiós Exactamente No dejan subir la silla Punto Se acabó Así de simple Entonces está raro, ¿no? O sea ¿Cómo quieren sancionar Los de la comisión? Y además Desde que salió La L.A. Park Salió con silla Tenía una silla Muy personalizada Así es No, está rarísimo O sea Se supone que no se debe De subir sillas Ningún objeto Que no hay Eso sí viene En el elemento técnico ¿Vale? Sí lo anunciaron así Sí, ok Bueno Lo anunciaron En el momento En el Palacio de Deportes Ok Va, va, va Lo que estábamos diciendo De que si hacen cambios En el programa Que se anuncian Pues ahí lo anunciaron Claro, sí, sí, sí Inquisidor dice Los estoy escuchando Tengo algunos comentarios O más bien críticas Que no son personales Pero a lo mejor No son tan gratas Para ustedes Espero no haya censura Nunca No, no, no Viene de ahí Los que quieras Belfegor dice Saludos No sé ustedes Pero estoy harto De que jueguen con nosotros Renté el pago por evento De AAA Y vi la lucha de Parcas Y hasta ahora Que L.A. Park Y ahora resulta Perdón Que L.A. Park No ganó Y que le espera La revancha Si vuelven a enfrentar Que sea por más Si se vuelven a enfrentar Que sea por máscaras Que valga la pena El gasto Ahí la comisión Que nunca trabaja ¿No alcanzan a leer? Que ahora trabaja Sí, vaya burla Ah, perdón Que sí No sé ustedes Pero yo estoy Encabronado Gracias Que la lucha sea Ok, sí El tremendo Dice Saludotes Desde algún lugar De la carretera Ah, pues un saludo Órale, tremendo Robert, un saludo El tremendo RP Y a toda la bola De traileros Que lo acompaña Ok Saludos a Heber Galicia Así es Mauricio Aguatl Dice No habría manera De incluir A la comisión de lucha En transparencia mexicana Órale Así sabríamos a detalle Cómo se maneja El que nada debe Nada teme, ¿no? Ándale Estaría bastante chido Madai-chan dice Por cierto Las máscaras que regalan Con el juego de triple A Están todas mal hechas Órale Y ¿Y qué? Y la canción Y la canción No se culpa De mi amor De mi amor Javi Camuy Lo que pasa es que A mí me gusta esa canción Y le pedí que la mandara Ah Ya, ya, ya Ternurita Ay Cosos Vividos Ay, con los calles Con los calles Con los calles Bruno dice Las figuras fueron hechas por ¿Quién dice? ¿Quién cheo? Ajá Ahora Arrobalive.com Lucharán Wordpress.com Inquisidor A ver Dice Yo creo que esto De la park Aelia Park Es totalmente Una decisión De la empresa Y deberían decirlo Como tal Criticar A la AAA Como quien le dio La orden A sus empleados De montar este fraude Quieren buscar Una revancha El lunes Se presentaron Las parcas Y nadie Dijo nada De la comisión Local La comisión Está actuando Según su criterio Cuestionable En verdad Pero es notorio Que no es la primera vez Que en este programa Tienen algo Contra el fantasma Ninguno de ustedes Es luchador Por eso no tienen El reglamento técnico Solo tienen El de su funcionamiento Como regidora Del espectáculo No tengan miedo A perder sus acreditaciones A eventos De AAA Y hablen también De forma crítica Está bien A ver A ver A ver A ver Espérate Aquí hay algo Tú dices Que deberían decir Como tal Y criticar A la AAA Como quien Le dio la orden A sus empleados De montar este fraude O sea Tú estás asegurando Que la AAA Le dio la orden A los empleados De hacer el flaude Ah ok Bueno Yo eso no lo sabía Nada más quisiéramos saber Cómo sabes eso Sí yo también Y otra cosa Este Que ahorita En este momento No soy luchador Y no me importa De todos modos Tengo derecho Al acceso A la información No 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 Deja de eso Lo que pasa es que Dos Hablando con muchos luchadores Y no voy a embarrarlos A todos Nadie lo tiene Así es que no me vengan Con que Ay porque no soy luchador No espérate Una cosa Dos Somos gente de medios Informativos Entonces por ejemplo Tú dices que si no Somos luchadores No lo deberíamos de tener Discúlpame Pero por ejemplo En el Vox Toda la gente De medios Tiene el reglamento Y sabe exactamente Qué es lo que está pasando De hecho Para no decir estupideces Para no decir Sí Por no decir otra cosa Digamos que Inclusive la gente De medios Que narra Vox Te está diciendo Exactamente Cuál es el puntuaje Que según ellos Están teniendo Acerca de lo que está pasando ¿No? Este Diego La verdad Si te Soy sincero Y pues yo Yo sinceramente Te pediría pruebas De lo contrario En la credencial O en la licencia Del luchador Hay cinco cosas Que él tiene que cumplir Ahorita no me acuerdo Cuáles son Así es Ajá Este Que no se debe De presentar dos veces En una misma arena Este X, Z, Y Griega Que eso Son infracciones Tontitas Si tú quieres Ajá Pero que todas Se rompen ¿No? Sí, así es Entonces Una, dos ¿Quieres que seamos objetivos? Estamos siendo objetivos A mi parecer De todos modos Tú tienes todo el derecho Del mundo A decir Tienes tu opinión Sí, tienes opinión Yo di mi opinión Ajá Yo di lo que estoy haciendo A mí la empresa triple A Ni el consejo Ni la comisión Me paga absolutamente Ni un chicharrón Así es Acreditaciones Nos han dado Además Este Exactamente Así de simple Muy raras veces Nos han invitado Eso sí Tenemos que reconocerlo Ajá Pero no tenemos Ninguna obligación moral Ni con nada Yo tengo lo suficiente Para pagar un boleto Y meterme Y decir lo que yo quiera Sí Eso es una Dos Y además Inquisidor Te doy mucho Mucho las gracias De que hayas externado Tu punto de vista Y qué bueno Y eres bienvenido Aquí no hay censura No, no, no No hay censura Al contrario Tienen derecho de réplica Qué bueno Porque eres otro punto de vista Claro Que nos abrió más polémica Sí, así es Y nos abrió más polémica Porque sí Nosotros Decimos las cosas Como las vemos Y con la información Que tenemos Y la información Que inconscientemente tenemos Mira, yo sé que el Hijo del Santo No tiene ese reglamento No, no lo tiene nadie Entonces Ni Coco Rojo Lo tiene Es más Nosotros Como medios informativos Sí Se hace Nosotros que trabajamos En En Superluchas O cualquiera de los demás O se hace Con los que siempre vemos Ajá Nadie lo tiene Nadie lo tiene Ahora Si nos ponemos A pensar en eso Vamos a buscar El reglamento de Vox Que lo deberían de tener Solo los boxeadores Por lo que tú No estás mencionando A ver Búscate el reglamento de Vox Del Departamento del Distrito Federal Bueno Luego lo buscamos Pero esa está Esa está la mano Para cualquier persona Del público No está escondido No tiene por qué Está escondido No, no, no Bueno ¿Qué más? Hasta ahorita ya fueron Todos los mensajes Que nos llegaron Bueno Y cualquier persona Que quiera externar Su opinión Lo que sea Por muy gacha Si nos quieren pegar Aventar chiclosos Chicharrones Lo pueden hacer Con todo gusto Este programa Es precisamente eso Y esa es la parte Interactiva del programa Que siempre hemos defendido Todo el mundo Tiene voz Aquí en Bajo las capuchas Es este Parte de la interactividad Que nosotros hemos jornado Y pues bienvenido Inquisidor La verdad es que Tiene todo el derecho A expresarlo Y bueno Vamos a una Cancioncita Bella Que le dedicamos A Vero Que nos escucha Ahí por este Podsonor Bajo las capuchas Pronósticos ¿De qué tú? The Cure Bar ¿Grados? Con una mínima De 30 Se espera en lluvias La próxima semana Pero en Timbuktu Porque aquí no Manu Pronosticamos Un intenso Calor humano Aquí hay mucho Muy intenso No se siente En la mesa del centro Porque va a llover ¿No? Oye Necesitamos una chica Del clima Manu De veras Para los pronósticos Sí Para los pronósticos México le ganará Sudáfrica No, no, no Así es Pequeño Pierrot Y pequeño Damián Pero antes Antes Nos vamos A lo que sucedió En el otro lado Ah sí En el Consejo Mundial De Lucha Libre Si no Van a decir Que nada más Hablamos de una empresa Y de la otra Ajá Claro Entonces Ahorita seguimos Con estos resultados Y nos vamos Otra vez A lo que genere Más polémica Les late Pequeño Pierrot Y Pequeño Damián Que ahora ya no se llama Pequeño Damián Se llama Demus 316 Ah caray Vencieron a Problemas con el nombre Y a Chokercito Ok Hasta donde yo sé Muy buena lucha Esto no lo puedo decir Porque yo no estuve ahí Y no lo vi Son los resultados Que me dieron Sí Estuca Junior Rush Y Metro Vencieron a Maníaco Histeria Y Monster Con Chucky Shocker La Máscara E Hijo del Fantasma Vencieron a Psicosis Alebrije Con Cuije Y Olímpico Sí Negro Casa Saberno Y Volador Junior Vencieron a Místico Mister Águila Y Máscara Dorada Sí Gigante Bernard Máscaraño 2000 Y Universo 2000 Vencieron a Rayo de Jalisco Strongman Y Brazo de Plata Vencieron al Rayo de Jalisco En su regreso Al Consejo Órale Y la campanada De la noche Fue que Máximo Rapó a Taichi Ah ya le tocaba Ganar Al pobre Ya le tocaba Ganar Digo No tiene mucho Que defender Pero bueno Yo también Tengo mis favoritos Y en esta lucha Pues era mi favorito Era Máximo Para rapar A Taichi La neta Es la neta Yo insisto Que con él Además de que es un Personajazo Es un luchador Muy desaprovechado Muy desaprovechado Completamente Ya esta Fue una muy buena victoria Y además se lo sitúa En un nivel internacional Bastante bueno Vaya que sí Ahora Aquí viene La situación No en contra Sino Y más bien En contra de ellos mismos Porque Hay que recordar Que las funciones De domingo En Arena México No es algo Que sea muy acostumbrado De ver Y no le habían dado Nada de fuerza Yo lo que les comentaría De este lado Es que las funciones De viernes Las cambian Al preámbulo De lo que sería El domingo Y hacer los domingos Fuertes Un domingo fuerte Le hubiera podido hacer Muy buen Frente A la función De triple A Pero como la gente Está bien Desacostumbrada A buenos carteles Los domingos Pues No Pues que hubo No Y la que Fue porque era más barato Pero no porque En realidad El cartel Estuviera con tanta fuerza Como la de Como el cartel De las parcas O sea Pues sí Ajá Es que ahora sí La parca mata todo Sí No, no, no La parca mata todo Sí, sí, sí Sí Exacto Lo dijo bien el H Hasta la parca Mató a triple A Toda la función Muy buena Pero todo mundo Iba a ver Y es que Bueno, yo no tuve Esa disyuntiva De poder elegir Pues me voy a sin salida Me voy a triple A Inmediatamente Mi cabeza se fue a triple A Sí ¿No? Y me recordó Esa canción La acabo de cantar Parca Aquí De triple A Ay Ay Ay, Chihuahua A ver Vamos a otra cosa Una galletita No, no Que estás loco A ver ¿Qué dicen ahí? Muy bien Mario Kalel dice Lo que pasa Es que si estamos Es que sí estamos enojados Con lo que pasó Con triple A Porque vendieron un producto Y tenía que terminar Esa función Con un ganador No lo hay Pagamos por algo Que no se dio Sí Una excelente lucha Sí Pero ¿Quién gana? Las entradas No costaron dos pesos Cierto Si no hay resultado ¿Por qué no pensar En una devolución De lo que se pagó En boleto? Es lo que muchos Creemos Que no se vale Mira Yo te doy Toda la razón En ese sentido Exacto Es lo que iba a comentar Independientemente De que Que funcione Estuvo mejor Seguimos hablando De la parca O sea Ya no hay más Vuelta de hoja Nadie está hablando De Máximo Itaichi No, no, no Es más Te voy a decir una cosa En la página De ¿Cómo se llama? De Yahoo Apareció como La nota más importante Este lunes En donde decía La parca L.A. Parca No el nombre de la parca ¿Dónde meten eso En internet? O sea Te quedan de a tres ¿No? Ahora Galel De veras Si es muy respetable Tu ¿Cómo se llama? Tu comentario Hay que recordar Que esta semana Por lo menos En estos tres días Ha sido una polémica tremenda Porque primero En triple A reconocieron Oficialmente Que se había ganado Luego resulta Que la comisión Dice que no Que sí Que no ¿Qué pasa? ¿Quién cuenta más? La empresa ¿Cuenta más? La comisión No lo sabemos O sea Lo que sí Es que esto va Encaminado a un máscara Contra máscara Eso sí Bueno Ese es mi punto de vista ¿No? Yo creo que sí Me puedo equivocar Generalmente He atinado a todos Mis pronósticos Fíjate que ellos van Vaya que sí A Puebla como pareja En la próxima semana ¿Como pareja? ¿Como pareja? Como pareja ¿Se van juntos Agarrados de la mano? Ay pues No sé Pero me llama mucho La atención Que vayan como pareja Habrá que ver Qué es lo que va a pasar ahí Y están anunciados LA Park Y la parca A ver Habrá que esperar Camila Laguerra Fontes Desde Houston, Texas Dice Ya llegué ¿Por qué no me han saludado? Ah sí Te saludamos desde el principio Pero yo me vuelvo a saludar A mi cuerita A mi güerita Dice Yo sé que la novela de las parcas Está dando mucho de qué hablar Pero mínimo díganme Hola Hola güerita preciosa Qué bueno que estás con nosotros Te saludamos desde el principio Pero no habíamos No habías llegado Ahora sí Con mucho cariño Muchos besos Besos y abrazos Hasta allá Hasta Houston Hola Camila Tu Gonzo Te manda saludos Algo A ver ahora tú No ya sabe que yo la saludo Hasta Bueno ok Inquisidor dice Yo dije Claro Creo Que es totalmente Una decisión de empresa El reglamento técnico Yo lo he leído No aseguro Que se dio la orden No distorsiones Porfa No pues Dele otra vez Ahí dice arriba Ahí dice su mensaje No dice creo En ningún momento Ah bueno No hay que creer O sea Así de simple Si tienes el reglamento técnico Eres luchador Supongo Platícanos Nada más Porque Tú tienes ese reglamento Y los demás No pueden tenerlo Porque a disposición De la comisión Nadie puede tenerlo Porque hay dos reglamentos técnicos Uno Que es el oficial Que viene avalado Por el Pero ese es interno No 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 Pero acuérdate Que hubo una renovación Hay uno antiguo Que ya no tiene validez Que es el que todo mundo tiene Es el de El box y lucha Exactamente Y hay otro Que es el que está vigente Exactamente Que es el que casi nadie tiene Antes la comisión Era comisión de box y lucha Del Instituto Federal Más o menos como por el Noventa y dos Noventa y tres No me acuerdo bien A lo mejor estoy mintiendo Pero separaron las comisiones Ambas se encuentran En el velódromo olímpico Y este Para eso La comisión de box Dijo Yo voy a separar el reglamento Porque son espectáculos distintos Entonces no podemos mezclarlos Y además son Ese reglamento Casi todo el mundo lo tenemos Si no mal recuerdo El de box Todo el mundo lo tenemos El de La comisión de box y lucha Ajá El reglamento técnico Pero el nuevo reglamento Es el que casi nadie tiene Y el que muchos luchadores No en mis palabras Muchos luchadores Es más El próximo miércoles Vienen luchadores Vas a ver si tienen ese reglamento Ah ok Vamos a preguntar En ese sentido Una, dos Déjame platicarte Inquisidor Que yo estuve En una de las sesiones De la comisión Yo no estoy hablando Mal en contra de nadie Es más Yo me acuerdo Que con el doctor Zabaleta Este Estuvimos platicando Y me pidieron opinión Para el reglamento Que se estaba haciendo En ese momento Y eso no fue en el 94 Que es el reglamento Que esgrime Este Gómez Garnica Estamos hablando Que cuando yo fui Cuando yo fui A A A A la Junta En donde se estaba Haciendo el nuevo reglamento Ha de haber sido Como por el 98 Y ese reglamento No existe ¿Por qué? Porque inclusive Me preguntaron Oye Es que vamos a hacer También una reglamentación Acerca de las jaulas De cuántos metros Debe de estar Separado De la Del ring Y yo estuve ahí Así a mí nadie me lo cuenta Pero ese reglamento Que se estaba haciendo No está Y se supone Que lo iban a llevar A A Este ¿Cómo se llama? A la cámara De representantes Para que ese reglamento Se hiciera Legal O sea Se tiene que hacer Un proceso Para hacerlo Y ojo Ajá Este Ay Ya se me olvidó Que te iba a decir Vámonos a lo que se entiende Tienes ojos bonitos Mister W No Mister F Dice Miércoles Debajo las capuchas Por fin Saludos a Bruno Hacha Testigo Anima Tío Sombra Y toda la banda Debajo las capuchas Por fin el tiempo Puso todo en su lugar Léase La parca original Eh ¿Creen que si en su momento Hubiera aportado el personaje Un luchador menos maleta Que Caris la momia Otra cosa hubiera sido Con el personaje estandarte De la triple A La parca Tío Sombra ¿Puedes comentar Del brutal Y no menos espectacular Ataque a John Cena En el último Morro Nada más que le den chance Exactamente Nada más que Pues es que la parca Mata todo Ya me acordé El reglamento Y los artículos Que esgrime Garnica No son los que Deben de ser Para la lucha que vimos Así es ¿Estás de acuerdo? No 13 y 14 Es totalmente absurdo No tiene nada que ver No tiene nada que ver Eso es lo que quería decir Inquisidor dice Yo creo que como medio Deben criticar a la empresa Y no solo a la comisión No Los criticamos Mira te voy a decir una cosa A la triple A Le hemos dado con todo Y es más Tú puedes ver Los podcasts anteriores En donde Yo hemos dicho Si se lo merecen Los este ¿Cómo se llama? Lo reconocemos Si se merecen Que les vaya mal Los criticamos Es más Con la arena México Cada vez que hacían Algo bueno Arriba mano No lo vamos a negar Hubo en un principio Así Hubo en un principio Del programa Que prácticamente Era tabú El hablar de triple A Porque hacían las cosas Muy mal Aquí Una vez Si yo lo expresé Dije yo No hablo de triple A Porque para mí Es una bola de cirqueros Y así lo dije Por ahí debe de estar En un podcast Está grabado Pero después Me desdije Así como tuve Las bolitas Para decirlo También dije Estoy totalmente en un error Porque creo que ahora Si están haciendo las cosas bien Y lo hemos dicho Han intentado muchas cosas Muchas les han funcionado Muchas no Ajá Pero ahí van Si así es Yo tengo mucha amistad Con mucha gente Que está dentro de la lucha libre Gracias a Dios Porque es un medio Que me gusta mucho Y yo supe Y yo supe Que estaban hablando Con la L.A. Park Hasta Lázaro Me decían No Que como crees Y la fría No Yo sé Yo sé Porque yo estoy En contacto así Con gente que sé Claro Y entonces Esto me ha dado Mucha apertura A decir luego Comentarios que se me adelantan Que no debo de decir Porque a lo mejor Es sorpresa para el público Claro Sí Pero Acuérdate que somos Tenemos exclusivas Exactamente O sea Si voy a sacar la exclusiva Pues la voy a sacar Y punto Así de simple Pero la L.A. Park Digo la L.A. Park Pero la L.A. se ha ganado el lugar En la estación Donde no hablábamos De lucha libre de cirqueros Se ganó su lugar Porque es lo que está hablando Y han tratado De hacer las cosas bien Sí Digo ya ni hablamos De la WWE No pues ya quedó buena Ya no hablamos de la WWE El día de hoy no Y ahora que sí pasó algo bueno Ahora que pasó algo muy bueno Ahora que sí fue una buena audición A ver díselo rápido Ahora sí que pasó algo muy bueno Pero te voy a decir una cosa Eso me da gusto Y no por ti Porque sabes que tú Tienes tu conocimiento En cuanto a lo que es La WWE Me da mucho gusto Porque este evento Tapó por completo a la WWE Pero por completo Es que lo volvemos a decir La parca mata todo La parca mata todo Ciertamente Sí, ciertamente No estamos hablando de la empresa No estamos hablando de AAA Estamos hablando No de la parca De L.A. Park La verdad O sea O sea De todo el conflicto Tanto de la parca Como L.A. Park Todo eso Mata todo Sí, sí, la verdad Ahora sí que Y para mí Es la segunda vez Que la L.A. Park Me hace esto La otra vez Fue cuando presentaron Que tú quieras Pero Es aceptado O fue aceptado En el consejo En AAA Y en donde se paga Mira, cada año Tiene un evento polémico Sí Sí El año antepasado Fue lo de las máscaras Contra el santo Que no se presentó Que sí se presentó Es bronca de él Claro Hablaron de la L.A. Park Sí, ese es cierto El año pasado Pues fue lo de la presentación De la parca, ¿no? Ajá El año antepasado La parca vetado En la arena México Sí Y así Pero siempre da Un fregadazo Cada año Sucesivamente Sí O sea Un luchador Que se mantiene Siempre No actualizado No es la palabra No me acuerdo Ahorita En el escándalo Ajá Es que Mira Desde unos cuantos años Para acá Se han dado Ciertos fenómenos Que han causado polémica Claro En algún instante Fue Wagner En su momento Fue místico En su momento Fue el perro Pero ahorita Bueno, en su momento Por supuesto Fue cibernético En su momento Fue Conan Pero ahorita Es Es La parca Así de simple Fíjate que Después de todo lo que hizo Después de que regresó A un lugar En donde estaba expulsado De por vida Y que no lo querían ver Ni en pintura Y que se hubiera estado Antonio Peña Es más, te voy a decir una cosa Antonio Peña Lo siento mucho Señores Roldán Pero se debe de estar Revolcando en sus cenizas Sí Están así Como que me lleva Me lleva Me lleva Pero Pero no todo es malo No, no, no Nadie está diciendo Que sea malo Al contrario Yo reconozco La apertura Que ha tenido Dorian Roldán De decir Me atrevo Órale A ver De arriesgar Las cumplimos Y de arriesgar En un momento En donde la empresa Casi se iba Sí Donde casi se iba Se va Antonio Peña Las cosas seguían A la escuela de Peña Todo iba decayéndose Cada vez más Muchos luchadores Se largaron De triple A Al consejo Sí Y decías No, ya Chupofaros Ajá ¿Y qué pasa? Paz Se ponen las pilas Y es la segunda vez Que reviven Porque la primera vez Fue cuando Lo de ¿Cómo se llama? Promoazteca Que se fueron Las estrellas Y se quedaron Con unos cuantos Dijeron Aquí se muere Triple A Regresó Regresó Con luchadores Nuevos De un concepto Personal Y creando Figuras muy propias Y además Regresaron luchadores Que la tenían Cantada con Peña Sí Llámese el hijo del santo Llámese el perro Aguayo Llámese fulano Llámese Muchos luchadores Que juraron Ajá No volver a regresar A Triple A ¿Y sabes quién Es el más importante De todos estos? Conan Porque regresó Todavía estando vivo Antonio Peña Y dices Ah Chihuahua Sí Extraño Y era Era pelea a muerte Desde que se llevó A Rey Misterio Porque él se los llevó Podemos decir Que es el máximo traidor De la Triple A O sea No lo digo en mala onda Sino como concepto Él agarró Y a los que se llevó Como traidor Más bien como El máximo oportunista Es el máximo oportunista Aquí en México ¿Quién sabe? Porque toda la gente Que se llevó La pegó en grande allá Llámese Rey Misterio Es que también supo A quién llevarse Sí, así es Él tuvo la visión Él tuvo la visión De a quién llevarse No se llevó A cualquiera No, también se llevó Independientes Le dijo a los villanos ¿Sabes qué? Vénganse Sí Ahora le reconozco A todos Es algo que hay que reconocerle También a Conan Sí, ha sabido hacer Ciertas cosas Digo, ya insisto El concepto Que si le dejó Una extranjera Y todo eso Pues es parte del show Es otro rollo Pero pues hay que reconocerlo Lo que ha hecho Y hay que reconocer Que todavía Peña vivo Lo aceptó de regreso Sí Sí Ahora, volvemos a lo mismo Sí El Consejo Mundial de Lucha Libre Está haciendo lo mismo Apenas está haciendo las gelatinas Falta que le cuaje, ¿no? Sí Y ahí por ahí va Es buen camino también Sí, no, lo que pasa es que Se quedaron obnubilados Con el místico Sí Sí Pues ya les dio todo Lo que les tenía que dar El místico le cerró Muchas puertas a mucha gente Sí, así es A muchas personas Que tenían mucho valor Y que fueron perdiendo Porque estaban ensimismados Sí, así es Pero el Consejo Mundial de Lucha Libre También está haciendo las cosas bien Sí Y poco a poco está creciendo eso Sí, sí, sí Digo, ahorita no tuvo con qué competir Pero esperemos que sigan poniendo las pilas Para que puedan tener Pues no sé Chance de hacer un cartel Así como la triplemanía No los homenajes Ni mucho menos Sino algo como lo que sería El capter de septiembre Del aniversario Mostrar algo En el cuadrilátero Así es No solamente Hablar Presumir Las fotos Que de repente sale El luchador de moda En la novela ¿No? O sea Dónde se hacen los héroes Dónde se hacen los luchadores Dónde se hacen los ídolos Arriba del ring Así es Exactamente Así es Y pues hay que darle oportunidad A todos Y tienen posibilidades Tienen muy buenos elementos Claro Otros que los han estado reciclando O tratan de hacer copias Volvemos a lo mismo Todos los clones de Místico Sí Pero de repente sale uno que otro Salen varias cosas Que tú dices Son muy buenas Claro Yo por ejemplo Ahorita en el consejo De mis luchadores favoritos Es este Pues es la La fresa salvaje ¿Quién? Ay Este Máximo Ah Máximo Hola soy bien salvaje Miau Hay muchos luchadores Que tienen muchísima calidad Y muy buenos Del consejo mundial De lucha libre Y eso Ni duda me cabe O sea Hay muy buenos Mira ahorita simplemente Con el intento De las invasiones Con este Con todos los que eran Ex triple A Ajá Tú dices Ojo Porque yo psicosis Yo no Decir quiero no lo bajaba Al psicosis que fue invadir Ok Pero de un luchononón Arras de lona Que te demuestra Te calla la boca luchando Si Es que Volvemos a lo mismo De la vieja De esa vieja triple A Era tal El concepto La línea que manejaban Que no les permitían No les No les permitían hacer nada Tenían que seguir Esa línea Y Tan tan Se acabó Si así es Después que ya Ellos Ellos salieron de la empresa Se volvieron luchadores independientes Entonces Ya empezaron a mostrar Lo que de verdad Saben hacer Así es Y ahorita Están mostrando Eso Que estuvieron haciendo Como independientes No están mostrando Lo que hacían en triple A No 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 Para nada Es que triple A Ya nadie está demostrando Lo que sabe hacer en triple A Cada En triple A Cada luchador Le están dejando hacer Lo que no En otras empresas Puedes hacer Eso Eso es de lo que De lo que decíamos En un principio del programa De la WCW Les daban oportunidad A los luchadores De hacer Lo que sabían hacer Así es Así de simple No seguir esa línea Libre La 1-8-7 Libre Alex Alex Cantando hasta su Si tú quieres Y todo Pero está haciendo lo que quiere Cada luchador está Dándolo Su personalidad O sea Está explotándose Por fin Se están dejando ser Viva la libertad Ahora sí Están explotando Sus personajes Así es Les están dando vida Les están dando oportunidad No vida O sea Les están dando oportunidad A ellos De hacer crecer A sus personajes Exactamente En el consejo También hay luchadores Que tienen su propia Personalidad Pero que se la han ganado Arriba del ring No O sea No es de que llegaría Ay Ahora voy a ser libre No Ay A ver Más mensajitos Tenemos más mensajitos Por ejemplo Felipe de Oaxaca dice ¿Qué creen que le espere A Wagner Con la rebelión De los perros Con Sí Con la rebelión La rebelión De los perros Del mal En triple A Pues este ¿Qué le espera a Wagner Con la rebelión No sé Yo creo que Wagner Tiene su sitio Y ahorita llegó A ver Llegó el Mesías A entregarle el campeonato Lo están reconociendo Wagner tiene que ir A otra rivalidad Sí Yo creo que sí Sí Y se está aliando Los perros No van a estar En triple A Eso es un hecho No 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 O sea Van a tener Sus este Sus momentos Y ya Sus apariciones Sus crossovers Perros Triple A Triple A Perros Y a lo mejor Hasta en la En la arena Tal como lo escribió Y Mephisto Perros Del mal Ándale Exactamente Sí Y por cierto Mephisto Perdón Dice Me gustó el cambio De nombre De Damián 666 A Damiancito Perdón A Demus 316 Eso es lo de menos Ya que es un excelente Luchador Para que no siga Chingando Damián 666 Y me sorprendió Que ganara máximo Para mí Que le volvería A caer La maldición De los alvarados Órale Yo también pensé Por un momento Que iba a perder La cabellera ¿Cómo se llamaba Veneno? Antes Cuando era Chaparrito Cuando era Siv Mini Virus 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 Porque no era el nombre Sí No me recuerdo No era Damiancito Y ojo eh Porque mucha gente Está apuntando Para que ahora Demus 316 Suba a los grandes Como lo hizo Virus En su momento Así es Chiquito Pero le dieron La oportunidad Y lo logró Por eso El cambio de nombre Me llamó mucho la atención Sí Felipe de Oaxaca Dice L.A. Park Siempre se mantiene vigente Gracias Esa era la palabra Órale Exactamente Vigente Nota Esta es La plática En el chat De US Stream Entre los radioescuchas Ok Es Ah La que tengo aquí escrita Ok Viene de ahí Marito 75 Dice Fue la mejor función Del año Punto Mauricio Aguatil Difiero un poco Tuvo mucho morbo La función Pero no fue la mejor Marito 75 ¿Cómo? La lucha de Wagner Las parcas Y la presentación De los perros ¿Dónde lo vuelves a ver? Marito 75 Avis Mauricio Aguatil Mucho morbo Pero no me gustó La lucha de Wagner La lucha de las parcas Iba bien Pero se ensució Y no cayó Ninguna máscara Mauricio Aguatil De cualquier forma Se agradece Que programen Esas funciones Tal vez la ejecución Del programa Es el que falló Qué interesante Eso fue En el chat De US Stream En el chat De US Stream Ok O sea que los estamos Vigilando Los estamos Vigilando Un mundo Los vigila Tenemos un ojo Ahí Agotar el carabato Ajá Sí No, no, no Qué bárbaro Fíjate que Qué será La función Más promocionada Sí fue una buena función Hasta ahorita No hay nada No hay nada que le llegue A esto ¿Sí? ¿Te acuerdas? Hace programas Tú estabas diciendo Que no te gustaba Que eso se estuviese manejando Por la polémica Pero fue la polémica Lo que provocó todo esto Y una polémica Desde hace 13 años Sí, así es ¿Y qué pasó? Estamos hablando de ella Exactamente Ya se acabó Bueno Fue un lucho No No Golpes Triplemania 17 La lucha más importante Fue el megacampeonato Ajá Y ya ganó el megacampeonato Wagner Ajá Se apagó todo ¿No? Ya cada quien en su casa Después lo ganó Electroshock Y puto Pum 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 Cada quien en su casa Claro Pero aquí Esto va Todavía va para largo Muy largo Sí va a ser una Una Sí Una historia Que tiene mucho Sí Sí No, no, no Ah Mephisto dice Virus era Damiancito el guerrero ¿Verdad que sí? Ah Y el otro ¿Quién era? ¿Quién? ¿El Demus? Pequeño Damián 666 Ay Los estaba confundiendo Con razón El pequeño Damián Sí El de los perros Ya, ya, ya Qué chistoso De todos modos Los dos eran Damianes Ajá Eso es este Muy coincidente Ajá ¿Cómo ven? No, no, no Qué bárbaro Pues esto Ay Pues nos quedamos cortos de tiempo Ajá La verdad es que Le pido una disculpa Al tío Al tío Sombra Porque Nos saltamos su sección Ajá Más bien nos cedió su tiempo Tenías que hablar Hablar de la madrina Que le dieron a John Cena Hablar de la madrina Hablar del Y de hecho estábamos hablando Hablar del Del chiclazo O sea, hace mucho tiempo Que no me emocionaba tanto Con un Con un programa De la WWE Ahora que fue un buen programa No podemos hablar Ahora que fue un buen programa No pude hablar Ni de ellos Ahora no fue la WWE Sí, no La parca mata todo Sí, no, no, no La parca mata carita Mató hasta la WWE Sí Perdón, ahí sí Los que me pidieron Que hablara de Pues de todo lo que sucedió Pues es que ya se nos acabó El tiempo con la parca Perdón Ya nos vamos Señores Acaban de escuchar El capítulo ochenta y ocho El programa más polémico Creo que no hemos tenido Uno tan polémico Como este No, sí, sí Hemos tenido ¿De este año? Sí, te reclamo tu derecho Ah, no sé Ahí sí Yo no sé La verdad es que Cada programa lo disfruto Con la misma Ah, no sé No, pero pues aquí estuvo bueno El chisme y toda la cosa Este Ah, oye Espérame Ajá Si alguien quiere seguir Con este despapalle de la parca Sí Está mi Facebook Sí Está el Facebook del programa Así es Y les doy mi correo Anima de Coyoacán Arroba Hotmail punto com Por si quieren seguir peloteando Seguir peleando Si quieren hacerme lo que quieran Ajá Órale Sí Ahí está el Este, ¿cómo se llama? El Facebook del programa El Facebook de Cine en Línea también El Facebook de cada uno de nosotros O sea Lo que nos quieran Está Está el blog El blog también Ah, está el blog Este, perdón No me he metido mucho a Facebook Por eso no he contestado Algunas preguntas que me han hecho Pero ya próximamente Estaremos por ahí Este, checando qué onda Con razón ahora me las preguntan a mí Como no te encuentran Se dan allá Sí, ¿verdad? Sí Pero, pero sí prometo ya Este, contestar En, en Cuanto me sea posible Solamente si son zombies Les contesto en mi Facebook Ah, chihuahua Es que feo me vi ahí En lo que subiste a Facebook Qué bárbaro Hasta yo mismo me di miedo ¿Cómo ves? No, 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 no Pues bueno A ver, ya Último mensajito Un último mensajito Un último mensajito De salida Eh Mauricio Aguatl nos dice Chismosos Y dice Vengan a Cuerna E invito a las chelas Para seguirle Tráiganse traje de baño No, manito Oye, de hecho tú Mauricio Tú tenías un evento Sí, cierto En Cuernavaca Que nos había hecho A favor de invitarnos Ibas a estar Haciendo de Un programa Que si no mal recuerdo Se llamaba Yo si soy Guitar Hero Ahí en Cuernavaca Realmente no me acuerdo El bar Pero Qué bueno Que lo estés haciendo Y pues Eres muy buena persona Y qué bueno Que sigas En ese camino Lleno de éxito Sí, adelante Adelante Este Muchos parabienes Para el futuro Y bueno Antes de irnos Quiero mencionar Que también ya estamos Yendo transmitidos Transmitidos por el blog Del DJ Espectro Ah, cierto Ajá Este La La parca mató todo Pero la parca mató todo Perdón Sí, mató todo Yo creo que va a estar bueno Lo que sucedió también Ahí en el blog De DJ Espectro Este Otro mensajito Acabas de brincar Por ahí Todavía más Sí, sí A ver Viene, viene, viene Viene Mario Calel dice Saludos Y que la lucha sea Pero Pero Mi comadre A quien le mando saludos Bueno Me parece perfecto ¿Qué pasó? ¿Ya hay más? ¿Ya no hay más? Bueno, señores En todo así Ya vamos a llegar Al final de este bonito programa Insisto Es más polémico Por lo menos del año Eso sí Este No lo podemos negar La parca mata todo Es lo que podemos decir Y se puede nombrar O titular Al programa De De esta noche El número 88 No hay más que la parca Lo reconocemos, señor Usted es una gran figura Estén en la de la México Estén en AAA Estén en Independiente Ahora sí que nos ha dicho Voltear a verlo Como sea Gane o no el nombre Sinceramente Pues respetamos A aquel que está abajo Del Este Del Del equipo De LA Park Bueno Pues estuvimos con ustedes Ahora insisto No a mi izquierda Sino enfrente de mí El ánima de Coyoacán Muy 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 buenas noches Abrazo de oso Y piquete de ojos Para todos En el Lustoso de haber estado Con ustedes Ah bueno Aquí en la silla El líder El ni más ni menos Rey de las Toncinielas Y las sombras Evidentemente Y valga la rebusnancia Del tío Sombra Amigos Espero que les haya gustado Mucho este programa Y Daniel Bryan Le escupió en la cara A John Cena Ya Lo dije Por fin Por fin Por fin Allá el bono En los controles El gran maestrazo Dueño de la cegadora Que ahora si nos dio más vida Oye que bonito se siente Es que La parca Mata todo La parca mata todo El hacha diabólica Que por cierto Acá nuestros amigos Que nos hicieron los muñequitos Que pasó con el Muñequito del hacha También se lo merece Ok Bueno yo fui el testigo Por esta noche Nos escuchamos En la próxima A ver si no hay tantos Pastelazos Cebollazos Como hubo El día de hoy Este Estuvimos contentos De estar con ustedes Muchas gracias Por acompañarnos Y Que la lucha Sea Bueno ya tenemos Aquí la llamada Este Hola hola Bueno si Quien habla El mascarado de oro El solitario Que la lucha Sea Bajo las capuchas Yo si te tengo Tu regalote No pasa Su verdad Manifiestete Muchachos Manifiestete El mágico mundo De color La W El mágico mundo De color Te arrepiento Santo 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 Bajo las capuchas Eres Eres una vasca En serio Bajo las capuchas Pero yo Ya tiene rato Que no me alcance Para soplarme Porque aventaron Al tío Sombra De repente Nada más De los tenis A la orilla De la mesa Se cayó Tremenda Amigos Es que Sinceramente Se tendría que ver A la niña Se acaba de poner Los lentes Del testigo Besos al testigo Y yo mucho Sabre Si hay una representación Real de la lucha Tradicional Son los independientes Ni siquiera La en la México ¿Tú te imaginas Bajo las capuchas ¡Ay!